Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos los ponentes de los distintos partidos políticos que van a participar en este debate sanitario que ha organizado ANIS y que es posible gracias sobre todo a todas esas empresas que echan una mano de manera habitual y cotidiana y durante muchos años a la Asociación Nacional de Informadores de la Salud para que este tipo de eventos se pueda producir. Tenemos que contar con los socios protectores a los que les damos especialmente las gracias que son Pfizer, AVI, Janssen, FIAP y el Instituto Roche y también a los socios colaboradores de ANIS, Raíz Comunicación, Anfabra, MSD, Oximesa, Grupo Praxair, Instituto Ophthalmológico Fernández Vega y Farma Industria. Gracias a ellos podemos hacer este tipo de eventos como otros muchos que forman parte de las actividades cotidianas de ANIS. Para nosotros es un placer poder organizar este debate sanitario a falta de apenas una semana, de seis días para la cita con las urnas en estas elecciones generales del 20 de diciembre y por tanto vamos a tratar de poner algo más de luz en cuáles son las propuestas de los distintos partidos, los principales partidos que unos ya tienen representación parlamentaria y otros son los grandes candidatos a entrar en el Congreso de los Diputados según todas las encuestas y según los últimos comicios autonómicos y de elecciones europeas. Os voy a dar enseguida las normas que va a seguir este debate para que todos las tengamos muy claras, pero antes me gustaría que la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, recién elegida, Victoria Prego, pues se sirva de anfitriona y nos dé la bienvenida a este debate sanitario y a esta actividad de ANIS que somos socios donde, bueno, pues tratamos de capitalizar todas aquellas acciones que hacemos a través de una asociación como es la Asociación de la Prensa de Madrid. Así que, Victoria, tienes la palabra. Buenos días, yo solo estoy aquí para deciros bienvenidos. Esta es vuestra casa y estáis en plena posesión de las instalaciones de la Asociación de la Prensa. La información sobre asuntos sanitarios es capital en un estado democrático y de bienestar como es el español. La información libre, independiente y veraz sobre los asuntos sanitarios es de una importancia extraordinaria porque interesa prioritariamente a los ciudadanos probablemente mucho más que cualquier otra cuestión. De manera que os deseo un debate fructífero y la manera de abordar las cuestiones pendientes con la solvencia de los ponentes que están aquí sentados en la mesa. Nada más, bienvenidos y, insisto, esta es vuestra casa. Muchas gracias, Victoria. Pues, bueno, como está nuestra casa, pues vamos a utilizarla, como mejor sabemos, que es haciendo uso de lo que es nuestra profesión, del ejercicio periodístico para tratar de llevar a los ciudadanos la mejor información posible. En este debate sanitario de ANIS, no solamente participáis vosotros que estáis aquí presentes, a los que vuelvo a daros las gracias de manera muy especial, sino también todos aquellos que nos pueden seguir en el resto de España a través de la retransmisión que hacemos por televisión vía streaming. Os voy a contar cuáles son las normas de este debate para que todos las tengamos claro. En primer lugar, voy a presentaros a los portavoces, a los ponentes de los distintos grupos políticos que van a participar en este debate y que han tenido bien aceptar la invitación de ANIS. Tenemos a José Ignacio Echaniz por el Partido Popular, secretario ejecutivo de Sanidad del Partido Popular. También nos acompaña José Martínez Olmos, que es portavoz socialista en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, candidato del PSOE número uno al Senado por Gananada. Nos acompaña también Francisco Igea, candidato de Ciudadanos por Valladolid y médico especialista en digestivo. También contamos con Ana Castaño, responsable de Sanidad de Podemos. Y, finalmente, con José Andrés Llamas, que es el secretario de Salud de Izquierda Unida Madrid y que viene en representación de Unidad Popular Izquierda Unida. Los cinco partidos que van a formar parte de este debate. Va a haber un primer turno de intervención de cada uno de ellos por un tiempo de dos minutos. Una vez que haya transcurrido ese tiempo, empezaremos el tiempo de preguntas. Este debate se centra especialmente en las preguntas de vosotros, de los periodistas, de los profesionales que os dedicáis a la información periodística desde el ámbito de la salud o de la sanidad. Y, en ese sentido, tenemos la representación de un panel de profesionales sanitarios que también han sido invitados y a los que agradecemos de manera muy especial su presencia entre nosotros. Hablamos de Emilio de Benito por el país, José Antonio Plaza, Diario Médico, Javier Bañuelos, Cadena Ser, Ángeles López, El Mundo, Begoña Sanz, Radio Nacional de España, Alberto Vigario, El Economista, Carmen Lavallen, COPE, Coral La Rosa, Telecinco, Mediaset, David García, Redacción Médica, Belén Gómez, Onda Cero, Nuria Briongos, Antena 3 a 3 Media y José Pablo Ramírez, Gaceta Médica. También contamos con la participación, que no ha podido estar aquí, de Sergio Alonso, de La Razón, que me ha pasado vía correo electrónico y también luego tendremos oportunidad de conocer las preguntas de otros compañeros a través del Twitter. En cualquier caso, como digo, el funcionamiento será primer tiempo de dos minutos cada uno de los ponentes. A continuación, turno de preguntas de cada uno de los periodistas que nos acompañan, que van a tener una respuesta medida de un minuto aproximadamente por parte de todos y cada uno de los portavoces de cada grupo político aquí representado. Yo iré pasando también, intercalando las preguntas que me lleguen de aquellos compañeros que también están aquí en la sala y las que nos lleguen a través de Twitter, gracias a la retransmisión que estamos haciendo también vía streaming en directo. Así pues, vamos a comenzar el tiempo de debate y el primer turno de palabra corresponde a José Ignacio Echaniz, secretario ejecutivo de Sanidad del Partido Popular. Cuando quiera. Pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este debate. Gracias a ANIS, gracias a los patrocinadores y gracias a la Asociación de la Prensa por acogernos en sus instalaciones. Yo quisiera comenzar poniendo de manifiesto que hoy podemos hablar del Sistema Nacional de Salud, precisamente porque a lo largo de estos cuatro años se ha salvado de la situación más difícil que ha vivido en las últimas décadas en nuestro país. Hace cuatro años, en 2011, el Sistema Nacional de Salud tenía 16.000 millones de euros de deuda. El Sistema Nacional de Salud tenía cerca de un periodo de pago medio de 700 días, que en este momento se ha reducido a la veinteava parte. Los tipos de interés que pagaba eran del 7,75%, cuando en estos momentos, gracias al FLA y a los mecanismos IRCO, está prácticamente en el 0%, y la incapacidad de hacer frente a los sueldos de los profesionales o a los pagos de la farmacia en muchas comunidades autónomas era la realidad de todos los días. Hemos pasado una travesía extraordinariamente difícil a lo largo de todo este tiempo. Hemos vivido la crisis histórica de la sanidad más importante y España en aquel momento era el gran enfermo de Europa. Intentaron rescatarnos por todos los medios y hoy, afortunadamente, nuestro país, nuestra economía, nuestra sanidad es referente y ejemplo en el resto de países de la Unión Europea. Hoy nuestra sanidad es más fuerte. Gracias a la reforma, hoy nuestra sanidad es más sostenible. Hoy es más eficiente. Hoy da respuesta todas las mañanas, desde horas muy tempranas, a todos los ciudadanos de nuestro país resolviendo sus problemas de salud. Hoy podemos, gracias a todo ello, plantearnos nuevos retos que hace cuatro años, desgraciadamente, no podíamos plantearnos. Por la caída del empleo, 3,5 millones de personas hasta el año 2011, nuestra economía perdió 70.000 millones de euros. Es prácticamente la cifra equivalente a lo que necesita la sanidad para financiarse todos los años. Perdimos casi el 100% de la capacidad financiera del sistema sanitario. De lo que gastamos en hospitales, en centros de salud, en retribuciones, en aparatos, en medios diagnósticos, en medios terapéuticos. Es como si de un plumazo hubiera desaparecido todo el dinero que los españoles dedicamos a nuestra sanidad pública. Afortunadamente, cuatro años después, con el crecimiento del empleo, con las reformas económicas, financieras, tributarias y de todos los órdenes, estamos en una condición de decir que podemos financiar nuestro sistema sanitario, que es mucho más fuerte económicamente que hace cuatro años, y que estamos en condiciones de afrontar nuevos retos del futuro. La sanidad tiene enormes retos de cara a los próximos años. Está cambiando el paradigma de nuestra sanidad, está cambiando la forma de atender a nuestros pacientes y, por lo tanto, tenemos que acomodar esa nueva realidad demográfica, sociológica, sanitaria, de cronicidad a los nuevos pacientes que transitan por nuestros centros sanitarios. Si hasta ahora la sanidad ha sido un dispositivo que recibía a los pacientes, que tenía que acomodarse a ella para ser tratados, la sanidad del futuro tiene que ser una sanidad de plastilina, que sea capaz de adaptarse de una forma fácil a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades de los pacientes que han cambiado y han cambiado porque las personas que antes podían fallecer de una enfermedad aguda ahora se cronifican, porque tenemos mayor capacidad terapéutica, porque la longevidad y la esperanza de vida ha aumentado de una forma extraordinaria, porque están naciendo en este momento los primeros niños que en España vivirán de media cien años y eso va a cambiar la forma de atenderles en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, de hacer la salud pública, de hacer la educación sanitaria, es decir, de conformar el esquema de trabajo de los próximos años. Por tanto, una sanidad de carácter transversal que ocupe a todos los ministerios y a todas las áreas de gobierno en el ámbito nacional, autonómico o local. Un replanteamiento del sistema de financiación que tiene que incorporar un capítulo importante del ámbito sanitario, puesto que es el que más presión ejerce sobre los sistemas económicos de quienes tienen responsabilidades en este momento ejecutivas sobre la sanidad, que son las comunidades autónomas. Profesionalización en la gestión, transparencia a la hora de conocer los datos necesarios para la buena toma de decisiones en el sistema. Libertad de elección, libertad de elección por parte del paciente, con movilidad, con capacidad de poder ser asistido en cualquier territorio de España, independientemente de cuál sea el lugar de residencia. Humanización de la asistencia. Tenemos una magnífica capacidad asistencial y una buena calidad sanitaria. Sin embargo, nuestro sistema no es lo suficientemente empático para dar al ciudadano, no solo una buena calidad técnica, sino también una calidad humana de máxima exigencia y de máximo nivel. Absorción y término de las nuevas innovaciones terapéuticas. Y para eso, mejorar nuestra capacidad de NIMAS de Masí y nuestra capacidad de contratación de los productos sanitarios, que son distintos de otros elementos. Y, por tanto, en el ámbito de la contratación nacional, de la Ley de Contratos del Estado, tiene que tener en su transposición de la Directiva Europea un tratamiento especial. Tenemos tiempo. Muchísimas gracias. Hemos duplicado el tiempo inicialmente previsto, así que, puesto que usted ha sido el primero en tener el turno de palabra, vamos a mantener para todos exactamente igual. Cuatro minutos y diez segundos. José Martín de Zalmos, por el Partido Socialista Obrero Español, cuando quiera. Bueno, también dar mi agradecimiento a ANIS y a la Asociación de la Prensa y a todos de ustedes por esta invitación y a los compañeros de la mesa para tener un debate democrático sobre un tema que vamos a tener que afrontar en estas elecciones con un enorme deterioro del sistema sanitario público. Esta sería la primera afirmación que tengo que hacer, porque desde el punto de vista de la equidad todos los parámetros de igualdad se han deteriorado. Hoy las listas de espera son mayores y son más desiguales que nunca. Hoy el acceso a las innovaciones es más dificultoso y más desigual que nunca. Y hoy la sanidad sigue teniendo un problema estructural de financiación. Hay que decir que, por ejemplo, en esta legislatura la insuficiencia presupuestaria de la sanidad en estos cuatro años no es menor de 28.000 millones de euros acumulados en toda la legislatura, que se han solventado con el FLA, pero que eso no quiere decir que no haya un problema de financiación concreto de insuficiencia presupuestaria que está condicionando la respuesta de las comunidades autónomas a cualquier iniciativa que el Gobierno pueda adoptar de incorporar nuevos medicamentos, de incorporar nuevas prestaciones. Una sanidad que ha expulsado de la cobertura a miles y miles de personas, una sanidad que ha cambiado su concepto de cobertura y una sanidad que en ese sentido también ha expulsado a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud. Es decir, se podría decir con argumentos que la sanidad se ha deteriorado, que el sistema sanitario se ha deteriorado, lo perciben los profesionales, lo perciben los ciudadanos cuando por primera vez desde la historia de la democracia el Centro de Investigaciones Sociológicas nos ofrece que, en opinión de la ciudadanía, la sanidad pública y el futuro de la sanidad pública, uno de los problemas que más preocupan, que en primeros lugares aparece entre las preocupaciones de la ciudadanía. Cuando hemos tenido alguna posibilidad de incorporar avances científicos relevantes, como en el caso de la hepatitis C, el Gobierno… El Gobierno aquí ha tenido un cambio que es significativo. Hemos tenido un periodo muy importante con una ministra de Sanidad de Anamato, que ha sido para el conjunto de la ciudadanía una ministra inadecuada para la sanidad pública. El Gobierno se resistía a incorporar las innovaciones, como por ejemplo en el caso de la hepatitis C, finalmente rectifica por la presión de los profesionales, por la presión de la ciudadanía, por la presión de la oposición. Y ese cambio que se ha producido es un cambio de maquillaje, es un cambio que pretende tratar de desdecir todo lo que ha sido el periodo anterior. En ese sentido, y para centrarme en el tiempo que tenemos, avanzar el Partido Socialista, que cree en una sanidad pública fuerte, plantea algunas medidas que quiero ya anunciar. Nosotros somos partidarios de que en la reforma constitucional el derecho a la protección de la salud sea un derecho de carácter fundamental para blindar la sanidad pública. Vamos a modificar el Real Decreto 16 de 2012, que recortó las prestaciones y que recortó la cobertura sanitaria para universalizar la sanidad, para quitar los copagos farmacéuticos a los pensionistas y para incorporar también 10.000 millones de euros más de financiación en esta legislatura, es decir, aproximadamente un punto más de financiación, para disminuir la brecha que hay entre lo que son los presupuestos iniciales y lo que realmente gasta la sanidad, que está siendo un condicionante de toda esta inequidad que está habiendo en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Este es un poco el tratamiento inicial que puedo hacer en esta primera presentación y después, lógicamente, a disposición de las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Muy bien, muchas gracias. Es tiempo ahora para Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos, cuando quiera. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a la Asociación de la Prensa por organizar este debate y a todos los que estéis aquí para intentar aclarar cuáles son nuestras posturas de cara al próximo 20 de diciembre. El sistema sanitario público español es definido casi unánimemente por todas las formaciones políticas como la joya de la corona. Es un sistema que es patrimonio de todos, no es patrimonio del PSOE, no es patrimonio del PP, es patrimonio de un país que durante mucho tiempo ha invertido y de los profesionales que han trabajado en él, que han invertido sus esfuerzos en tener un sistema público de calidad. Lo primero que hay que decir es que nuestro sistema público nunca ha sido caro. Siempre hemos estado en las medias de OCDE de gasto público y, por tanto, nunca se le ha podido atribuir al sistema público de sanidad en español el origen o la causa de la crisis como incremento de gasto. Siempre hemos estado en la media y en estos últimos años lo que hemos hecho ha sido bajar, bajar nuestro porcentaje de gasto público con respecto a la OCDE. Con lo cual, no es que se haya producido un deterioro fruto de la crisis, sino que ha costado más al sistema sanitario la crisis que lo que ha costado al país. Nos hemos centrado más en recortar el sistema sanitario que en otros sistemas dentro del Estado español. Nosotros apostamos claramente por una financiación pública, vía impuestos, un sistema público universal de calidad. Apostamos por no introducir ningún nuevo copago ni repago. Apostamos claramente por introducir equidad. Es decir, ahora mismo en la sanidad española hay unas diferencias de gasto por habitante de País Vasco Navarra a Andalucía de centenares de euros. Entonces, nosotros pensamos que esto tiene que ser corregido. Es verdad que hay diferencias de gasto dependiendo del tipo de población asistida, dependiendo del grado de dispersión. Nosotros estos parámetros los introducimos en nuestro programa como factores correctores del reparto de la financiación. Es decir, no es lo mismo dar asistencia sanitaria en una región desértica y anciana como la mía, que es Castilla y León, que hay que darla en Madrid con una población más joven y más centrada. Pero sí pensamos que las diferencias son lo suficientemente llamativas como para producir un efecto en la equidad del sistema. Apostamos también claramente por un sistema de calidad. Un sistema de calidad que quiere decir, no es una palabra hueca. Es decir, para nosotros la calidad es probablemente el aspecto más desatendido en el sistema público de salud. Estamos muy lejos de sistemas occidentales y vamos a poner como ejemplo el NHS británico, donde hay portales de transparencia como los que nosotros proponemos para todos los hospitales y servicios públicos de salud, en los cuales lo que proponemos es que se registren indicadores de calidad científico-técnica, de calidad percibida, de gasto. Es decir, vamos a medir servicio por servicio qué complicaciones tiene, qué morbilidad tiene, qué mortalidad tiene por proceso, qué índice de estancia media ajustada. Es decir, todos los parámetros que miden la calidad y el índice de actividad asistencial deben de ser accesibles a los ciudadanos y a los profesionales. Esto nos va a favorecer, como sola herramienta, nos va a favorecer la mejora del sistema. No hay una mejor herramienta desde nuestro punto de vista para la mejora del sistema sanitario español que el orgullo profesional de los profesionales que trabajan en el sistema de salud. Nadie va a querer ser el patito feo de esa lista, nadie va a querer estar en la parte de abajo de esa lista y el simple hecho de que seamos transparentes va a hacer que el sistema mejore, aparte de todas las medidas que proponemos introducir. Apostamos claramente por la despolitización del sistema. Si hay algo lamentable y hay algo que ha sido, desde nuestro punto de vista, un torpedo debajo de la línea de flotación del sistema, ha sido la politización del sistema hasta extremos inconcebibles. Es decir, la libre designación ha arrasado el sistema, atraviesa todo el sistema. Es decir, libre designación, libre destitución de todos los cargos y mandos intermedios del sistema público de salud es una auténtica catástrofe para la calidad del sistema. Son todos los jefes de servicio, mandos intermedios, están condicionados por actividad política. Saben lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Terminamos, por favor. Y aprovechamos también para recalcar nuestro interés en que la formación médica, la formación de los profesionales se desvincule de la industria sanitaria de tal manera que se haga independiente, se haga independiente, se financie con fondos públicos y se acaben con los conflictos de competencias y con los conflictos de intereses dentro de la sanidad. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno ahora de Ana Castaño en representación de Podemos. Cuando quiera, su tiempo. Hola, sí, buenos días. Muchísimas gracias a Anis por la invitación y a la Asociación General de la Prensa por encontrarnos aquí para la oportunidad de poder hablar y debatir sobre los temas que competen a la salud y a la sanidad. Entonces, bueno, yo en primer lugar quería dejar muy claro que desde luego desde Podemos ahora mismo la situación que hace a la sanidad no nos parece ni universal, ni pública, ni gratuita y que desde luego ha ido perdiendo calidad. Es decir, teníamos una excelencia que durante todos estos años y en la última legislatura se ha ido deteriorando y nuestra apuesta, desde luego, es por recuperar esa excelencia, además innovando. Es decir, se trata de recuperar teniendo en cuenta las posibilidades de ciertos cambios para no volver a repetir errores del pasado. En este sentido yo quería plantear que, si no lo conocéis os lo comento, que desde Podemos se plantean cinco acuerdos para blindar la Constitución, es decir, modificar asuntos que hacen a la Constitución. Uno de ellos es blindar los derechos sociales y, efectivamente, esto quiere decir que hay que modificar la Constitución y plantearla, también como ha dicho el compañero del PSOE, como un derecho fundamental. Y lo planteamos de esta manera porque eso impediría que se llevara a cabo una modificación del artículo 135 de nuestra Constitución que permitió que el dinero que estaba invertido o que se iba a usar en lo que es el gasto público se desviara a rescatar la deuda de los bancos. Entonces, blindando el derecho a la salud no volvería a pasar esta situación. Artículo que fue aprobado con el apoyo del PP y del PSOE. En relación a la salud yo quiero hacer una reflexión que es la siguiente, es decir, la salud. Estamos en campaña electoral y es un asunto transversal que, efectivamente, interesa mucho a la ciudadanía, a lo mejor no tanto a los medios de comunicación, que de alguna manera son los responsables en que en un momento determinado en los debates aparezca un tema u otro tema. Y lo que yo quiero plantear es que desde Podemos, porque la salud, efectivamente, todos estamos aquí, hablamos, hacemos bandera de la salud y la atención sanitaria, y lo que yo quiero plantear es que, desde luego, desde Podemos hay una gran diferencia en lo que para nosotros significa la salud, y es que nunca se trata de un nicho de negocio. Para nosotros la salud es un bien común. Y en relación a esta cuestión del bien común es donde nos planteamos el eje fundamental lo que hace a nuestro programa, que sería, por un lado, la universalidad, es decir, cambiar el modelo de atención sanitaria. Ahora mismo hay un modelo de aseguramiento a raíz, sobre todo, del Real Decreto 16-2012, donde tienen acceso a lo que es nuestro sistema sanitario las personas que trabajan y, por tanto, en tanto, en tanto trabajadores tienen acceso a esa sanidad. Para nosotros la exclusión sanitaria en los tiempos en los que estamos no es viable. Para nosotros la salud es un derecho reconocido a todos los niveles y, entonces, planteamos la atención a todos los ciudadanos y ciudadanas que estén en nuestro país, más allá de la condición administrativa. Esto también implicaría a un asunto que viene pasando desde que se aplicó este decreto, y es que nuestros jóvenes emigrados, que además son emigrados precisamente porque no han encontrado soluciones para poder estar y tener acceso al trabajo en nuestro país, a los 90 días de estar fuera de España pierden la posibilidad de su atención sanitaria. Entonces, en relación a esta cuestión de la universalidad, estamos en contra de lo que es el apartheid sanitario que sigue sucediendo y que sigue pasando, a pesar de ciertas modificaciones que al final realizó el PP, porque además, efectivamente, se plantea este Real Decreto y no ha habido manera, porque efectivamente no hay transparencia y nosotros apostamos también, lo aprovecho para decirlo, por la transparencia y por la evaluación independiente y continuada, es decir, evaluación, 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 y puertas y muros y paredes de cristal, es decir, todo a la vista, en todas las escalas del sistema sanitario. ¿Tiempo? Es fundamental. Bueno, luego, si acaso en el debate os puedo comentar más, desde luego, participación, rendición de cuentas, financiación posibilista y con el tema de las transferencias, también tenemos nuestros planteamientos y para nosotros también fundamental salud en todas las políticas, porque los determinantes sociales inciden más allá de la atención sanitaria en la salud y es absolutamente importante apostar por ahí en todas las políticas públicas. Muy bien, muchas gracias. Es el turno ahora de José Andrés Llamas, en representación de Unidad Popular Izquierda Unida. Muchísimas gracias y muchas gracias a Anis por la organización de este debate, por la invitación al mismo. Y diciendo esto no puedo dejar de recordar que esta noche se produce una nueva exclusión en los debates y en esta nueva modalidad de comentarios de los debates de la candidatura de Izquierda Unida a Unidad Popular que encabeza Alberto Garzón. Así que muchísimas gracias por vuestra profesionalidad, haciendo que este debate sea lo más plural posible. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué se están produciendo estas exclusiones a la candidatura, a la opción política que representa Izquierda Unida a Unidad Popular? Quizás sea porque hemos hecho un programa participativo, democrático. Quizás también porque seamos la única opción que tiene todas sus candidaturas elegidas por primarias, sin ninguna exclusión. Todas y cada una de nuestros candidatos y candidatas han sido elegidos por primarias. Y quizás también, y ya bajo al terreno de la sanidad, porque nuestro programa recoge fielmente los anhelos de lo que se ha conocido la marea blanca. Y me ha alegrado mucho de encontrar aquí a caras conocidas y que nos hemos reconocido de esas manifestaciones, de esas 39 manifestaciones. Ayer fue la última, antes de las elecciones, de esas manifestaciones de la marea blanca. Entre otras cosas, lo que defiende nuestro programa es una mayor igualdad. Denunciamos la desigualdad como fuente de origen de mala salud. La desigualdad fundamentada en las diferencias que existen entre clases sociales. Por eso, defendemos, y ese es el primer punto de nuestro programa y de nuestra propuesta política, un enfoque de salud que afecte a todas las políticas, que tenga como eje centrar la salud a todas las políticas, a todos los ministerios, a todas las administraciones. Frente al modelo neoliberal del Partido Popular, de enfermedad en todas las políticas, de aumento de la desigualdad que se ha logrado desde su política energética hasta su política laboral, las sucesivas reformas laborales que han supuesto un recorte de derechos, de salarios, y, en definitiva, un empeoramiento de los niveles de salud de la población. Y, además, defendemos que tengamos un sistema sanitario público al 100%, sin concesiones. Hay que revertir las privatizaciones que ya existen y hay que derogar la ley 1597. Hay que denunciar el secreto con el que se están produciendo las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos, que muchos de los que están aquí en la mesa me gustaría que respondieran por qué son favorables al ocultamiento de aquello que se está negociando y que está afectando a regulaciones que tienen que ver con la salud de las personas y que tienen que ver con los sistemas sanitarios. Me gustaría también que explicaran por qué están en contra de una sanidad universal. Nosotros derogaremos el Real Decreto 16-2012 en aquellos aspectos que impiden o que han hecho que 800.000 personas hayan sido excluidas del sistema sanitario para garantizar así la universalidad de la asistencia sanitaria. También quitaremos los repagos que se han establecido, los repagos farmacéuticos que se han establecido a los pensionistas. Todo esto tiene que ver con un atentado contra la igualdad, contra el principio de solidaridad, contra el principio por el cual la financiación del sistema sanitario se tiene que hacer con impuestos progresivos para que pague más quien más tiene, para ayudar con ello a quien más lo necesita. Todo esto es lo que ha hecho, ha desmontado el Partido Popular. Tenemos un sistema fiscal menos progresivo y tenemos un sistema sanitario que atiende peor y menos a quien más lo necesita. Además, no nos quedamos en que el sistema sanitario sea público. Somos conscientes de que uno de los grandes problemas que tenemos es que no existe una política de planificación y no existe una evaluación de impacto de las medidas que se toman. Hace falta expandir lo público dentro del sector sanitario. Hace falta una industria farmacéutica pública. Hace falta una formación y una investigación que se haga con fondos públicos de acuerdo a las necesidades de salud de la mayoría social y no de los intereses de una minoría. La formación de los profesionales ahora mismo, en base a los recortes presupuestarios que se han hecho, está en manos de la industria farmacéutica y no podemos dejar que esta situación siga así. Y también defendemos un sistema de calidad en el cual tiene que estar incluida un sistema sanitario público en el cual tiene que estar incluida la salud laboral. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hemos terminado este primer turno de intervenciones, el más extenso y a partir de ahora vamos a comenzar con las preguntas del panel de periodistas sanitarios que nos acompañan, empezando en este caso por Ángeles López en primer lugar. Cuando quieras. Sí. Begoña Sanz. Perdón. Perdón. Hola, buenos días. Soy Begoña Sanz de Radio Nacional y bueno, yo también quería dar las gracias a ANIS, a la Asociación de la Prensa de Madrid por brindarme esta oportunidad de participar en el debate. Son muchas las preguntas, desde luego, que tengo en la cabeza, como todos mis compañeros. Vamos a tener ocasión de ir desgranándolas a lo largo de estas dos horas. Me gustaría comenzar por una que no por manida deja de ser importante, sobre todo para los pacientes, que somos todos en definitiva. Y quería preguntarles por las listas de espera, que es lo que llevan en sus programas electorales, cuál es el compromiso, de qué manera ese compromiso va a quedar manifiesto o también transparente a los propios usuarios del sistema. Bien, tiene un minuto para responder. José Ignacio Chaniz. Bien, las listas de espera son un mecanismo, digamos, de control en las sanidades públicas, que desde luego afectan a las patologías menos prevalentes, menos graves de un sistema. Si no se espera en patologías cardíacas, se espera en traumatología, en unos cuanetes o cualquier otro, digamos, diagnóstico de menor entidad. Afortunadamente, nuestro sistema prioriza bien, pero es cierto que hay listas de espera. La mayor parte de las comunidades autónomas, desde luego de las que yo procedo desde hace unos meses, de forma transparente publica todas sus listas de espera, lo hacen los profesionales, y por tanto todos los ciudadanos tienen acceso a saber cuántas personas están en cada especialidad en lista de espera. Y, como lo digo, esto es un problema de oferta y demanda, en el que nosotros somos conscientes de que hay desigualdades entre las distintas comunidades autónomas, y por eso hemos planteado en el programa electoral un plan nacional que homogenice el abordaje de las listas de espera, porque es cierto que hay comunidades autónomas que en este momento tienen capacidad operativa sobrante para realizar determinados procesos quirúrgicos, o abordajes diagnósticos, o consultas, y, sin embargo, hay otras que están mucho más saturadas. Y, por lo tanto, se trata de aprovechar de una forma eficiente toda la capacidad operativa del Sistema Nacional de Salud en esa dirección. Tiempo. José Martínez Olmos. Yo creo que esto es un tema recurrente. Está claro que en esta legislatura se han batido los récords, tanto de listas de espera en términos cuantitativos como en desigualdad entre comunidades autónomas. Y nosotros planteamos, en primer lugar, un plan de choque que vamos a llevar a las Cortes Generales para que sea pactado con todas las fuerzas políticas y con las organizaciones profesionales y de pacientes que tienen que decir cómo vamos a priorizar el abordaje de este problema. Y, en segundo lugar, vamos a revisar el Real Decreto que plantea los tiempos máximos de espera, que hoy se está incumpliendo, un Real Decreto que ya se aprobó en su momento por el Gobierno socialista, pero que tenemos que redefinir para adecuarlo a lo que pueden ser avances científicos que en alguna tecnología o en algunas especialidades se han podido producir para hacer que esos tiempos de espera sean los que se acepten desde el punto de vista profesional. Este es el planteamiento que tenemos. Muy bien, gracias. Es el turno de Francisco Igea. Bueno, espero que este debate lo estén oyendo pacientes, aparte de informadores y políticos, porque si están oyendo pacientes alguna de las cosas les generará pasmo. Es decir, ¿qué ha ocurrido con las listas de espera? Las listas de espera, cualquiera que se dedica a esto en la sanidad, sabe que son una información sesgada y que se da de manera sesgada a propósito. Es decir, no quiero decir que se falsee, sino que se fragmenta. Se fragmenta la lista de espera de primera consulta, después de pruebas diagnósticas, después de lista de espera quirúrgica. Y nadie suma todo el periodo. Con lo cual, pues aquí son 30, aquí son 15, allí son 40. Y luego cuando te meten en lista de espera quirúrgica, en realidad solo esperas 30 días, pero nadie cuenta todo lo que has pasado antes de eso. Nosotros proponemos acabar con este sistema, introduciendo nuevos índices de demora, sobre todo para los procesos oncológicos más frecuentes. Ya lo propusimos en Castilla y León y estamos gestionando la manera de hacerlo, de tal manera que se tenga en cuenta el periodo completo y se haga de forma retrospectiva. Es decir, desde que un paciente empieza tratamiento, empieza tratamiento oncológico, pongamos un cáncer de colon, es operado, empieza quimio o radio, vamos hacia atrás y vemos dónde empezó el proceso, dónde empezó la derivación de primaria por ese proceso y vemos cuánto tarda. Eso es realmente lo que espera un paciente. No espera la suma de la consulta, la demora diagnóstica y la demora diagnóstica. Eso es lo que espera un paciente. Y eso es lo que nos va a dar la verdad del sistema. El día que se haga eso, probablemente la gente se va a sorprender. Pero tendremos una herramienta nueva y distinta para intentar acortar los tiempos y para intentar agilizar la manera de hacer las cosas. Tiempo. Es el turno de Ana Castaño, Podemos. Sí. Sí, nosotros en relación a las listas de espera, que efectivamente es un gravísimo problema del sistema, lo que proponemos es que efectivamente puedan ser transparentes y que sean de alguna manera de acceso a toda la ciudadanía y que puedan participar en ver en qué factores habría que corregir. Y que seguramente hay que tener en cuenta otro tipo de índices. Es decir, hay que revisar y hay que actualizar y hay que modernizar lo que son los parámetros de la lista de espera. Y hay mucha discrepancia o diversidad según la comunidad autónoma de la que estemos hablando. Con lo cual, desde lo que podría ser un plan estratégico nacional, habría que apuntar a qué sucede con las listas de espera y poder dar cuenta en cada momento de cómo van cambiándose y evolucionando. Desde luego, me parece que en ningún caso se debe penalizar la lista de espera, como pasa en concreto en la Comunidad de Madrid, que es el caso que yo más conozco, donde se están haciendo derivaciones a privados en función de argumentar que en lo público hay listas de espera. Todo eso hay que desnudarlo, abrirlo y que se vea bien y que sacarlo a la luz de alguna manera. Porque es cierto, además hay pacientes que lo han denunciado, hay varias plataformas que están recogiendo esas denuncias, donde si uno dice que no quiere ir a un privado a que le hagan una intervención, lo mandan a la lista de espera y lo ponen el último de la lista de espera que hay para lo público. Entonces, me parece que todo eso hay que, desde luego, sacarlo a la luz y revertirlo. Muy bien, es el turno de José Andrés Llamas, Izquierda Unida, Unidad Popular. Bien, muchas gracias. Bien, en la cuestión de la lista de espera, consideramos que es uno de los factores que mayor incide o el resultado más palpable inicialmente de lo que vienen a ser los recortes presupuestarios y de personal que se han producido en los centros sanitarios públicos. Y es un factor que incide, finalmente, en que exista desigualdad en el acceso al sistema sanitario, porque quien puede acceder al sistema sanitario público, quien aboga por esa defensa de un sistema sanitario público, pues tendrá que conformarse con la lista de espera, mientras que hay gente que tenga una capacidad económica mayor y que podrá acceder a un sistema sanitario privado. Con lo cual, es un factor que introduce desigualdad y que deteriora la calidad de la asistencia que se da en el sistema sanitario. ¿Cómo se combate esto? Con una adecuada planificación, con una financiación adecuada, evitando las derivaciones que se están produciendo a la privada. En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se ha mencionado antes, lo que se está haciendo es castigar con un incremento la lista de espera en el centro sanitario público a aquellos pacientes que rechazan una derivación a los centros privados. Y hay que solucionar los problemas en origen y hay que aumentar la capacidad de resolución y de coordinación de la atención primaria de salud, que ha sido una de las primeras damnificadas por esta política de recortes, que lo que hace, además, de acabar con… de producir un deterioro de la asistencia sanitaria es cambiar completamente el modelo, un modelo basado en la atención comunitaria de salud, en los problemas de salud que tienen lugar en el origen a través de la atención primaria. La primera lista de espera que hay que reducir es el tiempo de espera para ser atendido por el médico de atención primaria. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno ahora en cuanto a las preguntas que realizan nuestros compañeros para Carmen Lavallen de COPE. Cuando quieras, por favor. Sí, qué tal, buenos días. Yo también quería agradecer que me hayáis invitado aquí a Anis a la asociación de la prensa. Y lo que les quería decir es que, bueno, estamos en plena pre-campaña. Falta ya muy poquito para estas elecciones generales. Ha habido más debates que nunca, al menos más debates televisados, pero es verdad que la sanidad no ha sido un tema central. Mencionaba la representante de Podemos que quizá era nuestra culpa, quizá son ustedes. No sé si cuenta, nota que cuenta en su partido el tema de la salud y de la sanidad. ¿Y cuál sería la primera medida? Lo más urgente que harían si llegan al Gobierno. Turno para José Ignacio Echanis, PP. Bueno, no sé si es el mismo esquema para mis compañeros, pero llevamos 22 debates sanitarios y, por tanto, hemos debatido muchos a la sanidad, quizá en los debates generales, porque hay otros, digamos, elementos que son más noticiables en la sociedad española en estos momentos, pero nosotros hemos debatido, Pepe y yo hemos coincidido en más de 15 debates a lo largo de estas semanas de pre-campaña y campaña. Bien, me centro en el asunto. Nosotros hemos incorporado una parte importantísima en nuestro programa, que es casi el 50%, en un apartado que se llama primero las personas, donde hemos desarrollado todo aquello que empezamos en materia de familia, de sanidad, de educación, de todas aquellas cuestiones que configuran la sociedad del bienestar y en las que nosotros hemos hecho avances muy importantes a lo largo de los últimos años y hemos conseguido que en una etapa tan terrible, desde el punto de vista económico, para la sociedad española haya habido una enorme paz social. Este equilibrio social se ha producido gracias a que el estado de bienestar ha funcionado como estabilizador automático, gracias a la solidaridad de los españoles y a un Gobierno que ha sido capaz de parar las grandes grietas que se habían conformado en el casco de este barco y gracias a un buen timón, un buen timonel, a una buena tripulación, hemos sido capaces, junto con la sociedad española, de parar los grandes golpes que había. Y afortunadamente la sanidad funciona, la educación funciona y los grandes servicios públicos funcionan. Funcionan después, repito, del tsunami más grande que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas. Y eso ha sido gracias a que esos estabilizadores automáticos sociales han funcionado, ya que se ha priorizado desde el punto de vista social, lo primero, lo más importante, las pensiones, la educación, la sanidad. Y creo que ha sido una forma muy inteligente de priorizar las cuestiones en materia de sanidad. Y por eso hoy estamos como estamos y no estamos como Grecia o como otros países de nuestro entorno que por no haber priorizado de esta manera y haber hecho las cosas de esta manera, pues está en una situación mucho peor. Tiempo. Es el turno de José Martínez Olmos, Partido Socialista. Bien, yo prácticamente todos los días comento con Pedro Sánchez cosas de sanidad. Es decir, sí que nos importa la sanidad independientemente de cuánto salen los debates generales. Medidas inmediatas. En los primeros 100 días del Gobierno del Partido Socialista derogaremos el Real Decreto de Ley 16.2012 para fundamentalmente universalizar la sanidad, es decir, que sea un derecho por ser ciudadano, para quitar el copago farmacéutico a los pensionistas de España, y para hacer solamente una cartera de servicio, no tres, como plantea el Real Decreto 16.2012. Inmediatamente abriremos también una ponencia en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, al modo del Pacto de Toledo, porque va en nuestro programa electoral, el hacer que sean las Cortes Generales, aprovechando el esquema de funcionamiento del Pacto de Toledo, el lugar donde el Gobierno plantee las medidas de hacer sostenible, equitativo, público, gratuito y financiado con impuestos el Sistema Nacional de Salud. Vamos a plantear en ese sentido una nueva ley general de sanidad, va a ser uno de nuestros compromisos, y por lo tanto, ese sería el primer, digamos, asunto que nosotros abordaríamos en el Gobierno, una vez que el 20 de diciembre consiguiéramos el apoyo de los ciudadanos. Hay que decir que para el Partido Socialista la sanidad pública es importante por el bienestar que puede generar, por la cohesión en la sociedad que puede generar, más de lo que está generando, y porque es la primera empresa del país donde también se genera un valor añadido para la sociedad. La sanidad para nosotros es una inversión, hay que decir que por cada euro invertido retornan entre 4 y 6 euros a la economía productiva del país. Tiempo. Muy bien, es ahora el turno de Francisco Higella por Ciudadanos. Cuando quiera. Bueno, ¿qué es lo primero que haríamos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer son tres cosas. Uno, frenar la descapitalización progresiva de la sanidad, o sea, parar la sangría que hemos tenido estos años. Dos, si uno quiere gestionar bien, lo primero que tiene que tener es instrumentos de medida, instrumentos de medida homogéneos en todo el sistema. Por tanto, diseñar el portal de transparencia, diseñar qué es lo que vamos a medir del funcionamiento de los servicios. No se puede gestionar sin unidades de medida. Y tres, acabar con la desmoralización de los profesionales que trabajan en el sistema, intentando revertir los recortes y las arbitrariedades que se han introducido durante este tiempo en el sistema. Creemos que gran parte del peso ha recaído sobre los profesionales y para nosotros es muy importante volver a motivar a unos excelentes profesionales que en estos años han sido duramente castigados. Muy bien, muchas gracias. Es el turno ahora de Ana Castaño. ¿Podemos? Sí, pues nosotros, bueno, en relación a lo que comentabas de la salud en los debates, vamos, yo no planteaba directamente que la culpa fuera de los periodistas, sobre todo de los periodistas especializados, sino que me parece que en función de las preocupaciones de los ciudadanos van saliendo los temas en la palestra de los más media, de mayor incidencia. Entonces, está claro que la economía, el paro, son problemas que acucian mucho y que tienen mucha presencia en los medios. Efectivamente, en sanidad les preocupa mucho a los secretarios generales, en este caso a Pablo Iglesias, a Íñigo Rejón, que les asesoramos cada tanto, igual que en el Europarlamento, igual, porque se han llevado medidas muy interesantes. Incluso yo creo que por ahí no ha salido mucho tampoco en los medios. Es que desde Podemos se han hecho diversas propuestas de PNLs que se han hecho simultáneamente en todos los parlamentos, donde tenemos representación, también en relación a las cuestiones que hacen a la sanidad, como la derogación del Real Decreto 16-2012, que también sería una de nuestras prioridades, y que ya se ha planteado en algunas comunidades donde tenemos la representación parlamentaria. Nosotros llevamos medidas que llamamos de rescate ciudadano y en estas medidas de rescate ciudadano, obviamente, la universalidad es una de ellas, que serían los primeros 100 días. La retirada del copago también, por supuesto, porque genera muchísima desigualdad y lo que nosotros llamamos pobreza farmacéutica o farmacológica, en donde hay muchas personas, muchos pensionistas, que no pueden acceder a hacer un tratamiento continuado porque tienen que estar soportando la carga familiar. Viven muchos de ellos, los hijos retornan al hogar y no les da para acabar el tratamiento. Y luego voy a hacer una novedad porque aquí, para salirnos un poquito de lo repetitivo, y es que nosotros vamos a crear el debate y porque nos parece que igual que defendemos el bien vivir, también defendemos el bien morir y vamos a promover el derecho a una muerte digna, planteando una ley sobre, o el debate, abrí el debate, sobre una ley de apropiación de la vida, o sea, de desarrollar el aspecto de una futura ley sobre el derecho a morir dignamente. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de José Andrés Llamas, Unidad Popular Izquierda Unida. Muchas gracias. Bueno, la sanidad la tenemos muy en cuenta y realmente fue una de las cosas que más me ha enfado de aquel debate a cuatro. No nos gustó que no estuviera Izquierda Unida Unida Popular, que no estuviera Alberto Garzón, pero tampoco nos gustó que en ese debate no se mencionara sanidad, que una cosa esté vinculada con la otra. Lo que está claro es que en nuestro programa la salud es una materia que es transversal. Igual que defendemos un enfoque de salud en todas las políticas, la salud para nosotros es una materia transversal a todo el programa, porque nuestro programa es una búsqueda de una mejora de la igualdad social y económica, dentro de este país. La primera medida, pues la primera medida para garantizar la equidad, universalidad de la asistencia. Derogar el Real Decreto 16-2012 para garantizar que se atienda a todas las personas que fueran excluidas por el mismo. La segunda medida tendría que ver con la sostenibilidad y uno de los factores que hay que hacer, que hay que poner en marcha para garantizar esa sostenibilidad financiera del sistema sanitario es acabar con las privatizaciones, porque las privatizaciones no solamente suponen unas derivaciones que acaban en una infrautilización de los centros públicos, sino que, además, las concesiones tienen aparejado un gasto incrementado anualmente según lo que está reflejado en los pliegos de las mismas, de manera que las concesiones tienen garantizados unos pagos aún en el caso de que se establezcan recortes en el conjunto del sistema sanitario público, con lo cual, atentan contra la sostenibilidad del sistema. Además, se está poniendo en manos de fondos de capital riesgo con ánimo de lucro, pero, además, fondos de capital riesgo que en muchos casos operan desde paraísos fiscales la gestión de los centros hospitalarios y la gestión de muchos servicios que están relacionados con los centros hospitalarios públicos. Tiempo. Y, además, eso es lo que supone es poner en riesgo la salud, porque se está poniendo el dinero público en manos de especuladores. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno ahora de preguntas de Belén Gómez Onda Cero. Buenos días. Gracias, Anis, gracias, Asociación de la Prensa de Madrid. Voy muy rápido. El término equidad o inequidad ha aparecido en el discurso de algunos de ustedes. Quería hacerles una pregunta directa a los cinco. ¿Creen que existe en nuestro país inequidad en cuanto a trato, tratamiento y acceso a fármacos? Y, si es así, ¿cuál es la medida o las medidas para evitarlo? José Ignacio Chani. Efectivamente, la equidad es uno de los elementos esenciales de nuestra Constitución. Equidad no es igualdad. Equidad es dar más al que más necesita y dar menos al que menos necesita. Es de tratar a cada una en función de sus necesidades. Y, efectivamente, en este momento en nuestro país, en función del sistema que nos hemos dado en términos constitucionales, que es un sistema plural, abierto, pero, sobre todo, descentralizado, hace que no sea siempre lo suficientemente armónico y equitativo que debería. Los españoles en la Constitución decidimos que el ámbito sanitario estuviera gestionado por un ámbito de nuestra estructura territorial y administrativa, que son las comunidades autónomas. El hecho de que existan 17 comunidades autónomas gestionando con todas sus competencias, incluso las legislativas, con sus parlamentos, el ámbito sanitario, hace que todo no sea igual. Eso a veces favorece determinadas capilaridades, no habría centros de salud en determinados lugares donde, si no estuvieran las comunidades autónomas presentes, no los pondrían en marcha desde un insalud centralizado, pero, mientras tanto, también se producen, digamos, distintos abordajes que hacen que no sea exactamente igual y que, por tanto, que haya diferencias. Creo que tenemos que mejorar nuestra capacidad de cohesión y de coordinación del sistema y de abordar la equidad en todos los órdenes, desde luego, con el farmacéutico como usted pone de manifiesto, pero nosotros muchos. Estaba ya hablando también de la parte retributiva de los profesionales sanitarios o de tantas otras cuestiones. Antes, en mi intervención, se me olvidó poner de manifiesto que nosotros consideramos una prioridad abrir un nuevo sistema de financiación, el que hay no nos gusta, le aprobó Zapatero, lo hizo sin consenso de las comunidades autónomas y de los grupos políticos, sustituía a uno en el que fue aprobado por unanimidad de los grupos políticos de todos y de las comunidades autónomas y tenemos que modificar este sistema de financiación para que acoja de una forma esencial a la sanidad porque es el subsector del presupuesto del General de Estado que más tensión genera sobre los presupuestos y, por tanto, necesita de un elemento esencial a la hora de ser configurado porque configura presión importante sobre el gasto público en nuestro país. Tiempo. Muchas gracias. Es el turno de José Martínez Olmos, Partido Socialista. Centrando la pregunta en el sentido que usted la hace de equidad en el acceso a los tratamientos. Básicamente, no hay equidad en general, que sería otro debate. La principal causa que hace que hoy haya diferencia en el acceso a los tratamientos entre comunidades y dentro de las comunidades es la insuficiencia presupuestaria que tienen las comunidades autónomas. Y cuando aparecen innovaciones que tienen un importante coste, las comunidades y los hospitales se defienden procurando no gastar. ¿Por qué? Porque el Gobierno no financia eso en la medida que es necesario. Lo hemos visto claramente en el caso de la hepatitis C, donde a tranca y barranca al final el Gobierno ha tenido que buscar una fórmula, aunque no sea la mejor, para hacer posible que las comunidades puedan pagar esos tratamientos. Hace falta transparencia en el proceso de decisión de la incorporación de los tratamientos. Hay opacidad absoluta. Es la primera vez en la historia de la democracia española que no se sabe el precio de determinados fármacos. Y lo que hace falta y nosotros planteamos que cuando el Gobierno autorice una nueva terapia financiada de manera selectiva, que tenga impacto en la salud y que tenga impacto presupuestario, y da igual que sean enfermedades raras como enfermedades ampliamente que afectan a la población, como puede ser el caso de la hepatitis C, el Gobierno tiene que financiar esa terapia, aunque sea anticipando el gasto para luego ajustar con el modelo de financiación que se apruebe lo que finalmente tengan que aportar las comunidades autónomas. Esa es la razón fundamental de lo que hoy es una realidad. Inequidades en el acceso entre comunidades autónomas y dentro de comunidades autónomas. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de Francisco Igea, Ciudadanos. Bueno, es un hecho. Es decir, que la existencia de la inequidad no hay lugar al debate. Es un hecho de la inequidad entre comunidades autónomas y entre los propios hospitales de las propias comunidades autónomas. Es decir, que la diferencia de acceso de tiempos de lista de espera, de tipos de tratamiento es un hecho palpable. ¿Cómo podemos acabar con esto que proponemos nosotros? Nosotros proponemos que el Consejo Interterritorial haga mejor su trabajo, que haya una cartera de servicios única, que haya transparencia, que transparencia, transparencia, transparencia es lo que nos va a ayudar a que disminuyan las diferencias. Cuando la gente vea las comunidades en los hospitales, las diferencias de tiempo, las diferencias de tratamiento, todo el mundo se va a poner las pilas para nosotros. ¿Por qué? Porque eso condiciona en gran parte el voto. Es importante la sanidad, es muy importante, es el presupuesto más importante en comunidades autónomas. Es decir, la gente, si se ve retratada, ¿por qué tenemos problemas serios algunos profesionales cuando decimos cosas sobre las cosas que funcionan mal en un hospital? Porque políticamente es muy duro, muy duro, y a alguno le han fulminado de su puesto por decir cosas que no iban bien, entonces, es muy importante. Entonces, transparencia, nueva financiación, nuevo fondo de financiación de las comunidades autónomas, más finalista, más destinado directamente a los servicios que se prestan, transparencia en los indicadores, libertad, libertad de elección de los pacientes, que si los pacientes se puedan mover, que puedan ir de un lado al otro, los pacientes van a poder moverse y además con información contrastada sobre cómo funciona una cosa y otra, eso también va a acabar con la inequidad. Y con respecto a los nuevos tratamientos, al ejemplo de la… Los nuevos tratamientos efectivamente deberán de ser financiados por el Estado hasta que entren en la financiación de la comunidad autónoma. Muy bien, gracias. Ana Castaño, Podemos. Sí, efectivamente, bueno, parece que estamos en consenso todos en relación a la cuestión de la equidad, que es un grave problema porque hay muchas diferencias de una comunidad autónoma a otra, incluso también en relación a lo que hace la accesibilidad, porque no podemos olvidarnos del mundo rural que en ocasiones efectivamente padece mucho las dificultades de la accesibilidad. Para nosotros, desde luego, sería fundamental volver a plantearse y retomar con mucha seriedad incidencia en función de la situación y del estado de salud que hay en ese momento, lo que sería un fondo de cohesión que ha desaparecido y es bastante importante. Y luego hay otro punto que es un tanto difícil y de cierto galimatías, es así, que es que las transferencias en sanidad no son finalistas a día de hoy. Entonces, para nosotros, desde lo que sería el Consejo Interterritorial, plantearíamos la posibilidad de hacer unos pactos por lo menos en relación a los mínimos de salud porque también sabemos que tal y como está estructurado actualmente a nivel legal no es vinculante. Entonces, bueno, si realmente desde lo constitucional se le podría dar cierto peso a que ese consejo pueda ser vinculante y que se pueda hacer un seguimiento, por supuesto, con transparencia, evaluación, evaluación de los planes nacionales estratégicos porque luego llega el dinero a cada comunidad y se utiliza en cualquier otra cosa. Entonces, en eso, a cualquier diseño que se haga de un plan de salud y de sanidad, nosotros insistimos mucho en salud porque también es muy importante rescatar el término salud, no solamente atención sanitaria, se haría ese seguimiento para de alguna manera hacer la rendición de cuentas. Bueno, me quedo así un poquito de 60 segundos. Habrá momentos para poder comentar después en relación a otras preguntas que formulen los compañeros. Quería decir lo de los TIC en salud, que es muy importante, hacer una plataforma digital para tener acceso a la documentación clínica porque incluso en Madrid es todo tan ridículo que de un área sanitaria a otra no se puede entrar a ver la información clínica, igual que con las recetas electrónicas, también lo plantearíamos ahí a un nivel nacional. Y en relación a lo del área única, luego si hay tiempo para el debate yo quiero dar mi opinión porque me parece que es una perversión. Hay tiempo, muchísimas gracias Ana Castaño, seguro que yo confío en que la habilidad suya para poder introducir esos temas que si no salen las preguntas los puedan introducir ustedes de propia iniciativa. Es el turno de José Andrés Llamas, Unidad Popular Izquierda Unida. Muchas gracias. Bien, el término equidad, equidad se puede definir en una frase que es de cada uno según su capacidad, en un caso de un sistema redistributivo de impuestos según su capacidad económica y a cada cual según su necesidad. Concretamente la pregunta habla de la segunda parte de la frase, a cada cual según su necesidad en el caso concreto del gasto en fármacos, del acceso a los fármacos. Pues bien, creemos que el principal problema que se está dando en cuestión de acceso a fármacos es aquel que tiene que ver con la diferencia que existe entre clases sociales porque lo que se ha producido durante esta legislatura es la exclusión de la cartera de servicios de la financiación de una serie de fármacos útiles que son necesarios y que son seguros y que el Real Recreto 16-2012 ha establecido sobre ellos un repago, un copago del 100%. Han quedado fuera, se su atenta contra la equidad. También el establecimiento de los repagos, en el caso de muchos de los activos sin ningún tope y también el establecimiento de esos repagos para pensionistas. Eso evita que se tenga una mayor equidad del sistema, que se puedan acceder a aquellos fármacos que son necesarios como ya se ha denunciado a través de algunas plataformas y como ya han avalado muchos estudios. Hoy en día existen muchos pensionistas que no retiran fármacos por una cuestión económica y el acceso a fármacos con el tema de las innovaciones. Bien, con el tema de las innovaciones, por un lado, hay que tener claro que hay que hacer una evaluación de las mismas, hay que hacer una regulación muy clara sobre el sector farmacéutico porque tenemos un gran problema con las innovaciones farmacéuticas, más de la mitad, prácticamente la mitad, según los últimos estudios, son fármacos MeToo que son más caros pero que no aportan nada y, además, tenemos un problema de que muchas de esas innovaciones farmacéuticas son claramente perjudiciales y al final acaban siendo retiradas pero con aquellos fármacos que tengan, de verdad, un avance con respecto a lo que ya se ha producido, con respecto a lo que ya existe, como es el caso como ha ocurrido recientemente en el caso de algunas enfermedades crónicas como es el de la hepatitis C, lo primero es estar atento a evitar retrasos que han supuesto muertes que es la política del Partido Popular y también contemplar la posibilidad de emisión de licencias obligatorias para poder financiar estos fármacos, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y, al mismo tiempo, la accesibilidad de los medicamentos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno de preguntas de Nuria Briongo, Santena 3 a 3 Media. Bueno, muchas gracias por llamarme, por acordaros de mí. Alipio. Bueno, mi pregunta un poco la sitúo en las escuelas. Es la salud y la sanidad en las escuelas. Hay datos de obesidad y de sedentarismo que nos avergüenzan a todos y quería saber si en los programas que llevan hay medidas concretas y prácticas que se puedan llevar a cabo ya, que no quede algo en el aire ni que sea un cartel, sino que algo que se pueda poner de manera práctica inmediatamente. Muy bien, José Ignacio Chaniz, tiempo. Pues sin duda los elementos que incluyen sobre el riesgo de la salud desde el punto de vista epidemiológico son, digamos, la base sobre la que se construye la asistencia sanitaria, la promoción y la prevención en un sistema público y en los últimos años se ha hecho avances muy importantes. Valentín Fuster, como director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, ha desarrollado junto con el Ministerio de Sanidad varios protocolos y ha firmado distintos acuerdos donde la sociedad civil se ha involucrado de una forma muy importante en esa dirección. Hay que mejorar todavía la capacidad de los centros escolares a distintos niveles etarios en la educación infantil, primaria, en el bachillerato, pero también en la universitaria, a que se manejen con fluidez y con facilidad todos los conceptos que forman parte de esos riesgos y de ellos el de la obesidad es uno de los más importantes porque en nuestro país a pesar de tener una dieta mediterránea que nos ha protegido durante muchos años empieza a ser un problema como en otros países occidentales. Por lo tanto, sí a la salud pública, desarrollo absoluto de los parámetros de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad porque lo que pretende un sistema sanitario o lo que pretende el Partido Popular en un sistema sanitario es que no se enferme y por lo tanto prevenir la enfermedad y que si ocurre la enfermedad tener los dispositivos necesarios y suficientes para poder abordarla con rigor y con calidad como está ocurriendo en este momento en España. España es un país donde hay una enorme garantía si enfermas superior a la mayor parte de nuestros países del entorno. Tenemos unos datos de satisfacción muy importantes por encima del 8%, por encima del 8 sobre 10 y digamos que es muy garantista desde el punto de vista también del abordaje de esas patologías y por lo tanto digamos que en términos de salud somos un país ejemplar en nuestro entorno. Muy bien. Muchísimas gracias. José Martínez Olmos, PSOE. Sin duda esta es una bomba de relojería. La obesidad infantil nos va a generar problemas de salud muy serios que científicamente están demostrados y una sobrecarga del sistema nacional de salud que se puede evitar. Por eso planteamos en nuestro programa electoral una estrategia nacional frente a la obesidad infantil. Una estrategia nacional que va a tener varias patas. Una, en el ámbito escolar el control de la dieta y la acción educativa reforzada fundamentalmente con personal de enfermería fundamentalmente desde la atención primaria. En el ámbito de la industria alimentaria tenemos que hacer con consenso de la industria alimentaria y con corresponsabilidad social pero exigiendo unas medidas que hagan posible menor acceso a lo que son los elementos que generan la obesidad infantil. No hace falta referirse mucho al consumo de sal al consumo de bebidas azucaradas etcétera etcétera y finalmente una estrategia que también fomente el deporte el ejercicio físico en el ámbito escolar y en el ámbito familiar. Tiene que ser una prioridad está en el programa es una de las cosas que más nos preocupa y sinceramente le tengo que decir que acierta fundamentalmente porque es uno de los elementos de prevención que el sistema nacional de salud está fallando donde el Partido Popular no ha avanzado desgraciadamente en esta legislatura y es una cuestión que no cuesta mucho dinero es una cuestión que hay que hacer que sea una prioridad del conjunto de la sociedad. Muy bien gracias turno a Francisco Igea Ciudadanos Bueno yo no creo que los chicos sean más obesos por culpa del Partido Popular hay algunas cosas que no son culpas del Partido Popular son culpa de todo el mundo es decir esta es la evolución lo que yo he dicho es que ha hecho poco en esta materia yo no he dicho esta es la evolución perdona no ridiculice lo que es un planteamiento serio perdona esta es la evolución de los índices de obesidad en España desde 1993 hasta 2013 ha ido creciendo con todos los gobiernos es decir que no es una cosa que sea culpa de uno o de otro ha ido creciendo de manera homogénea es verdad que es un problema serio es una bomba de relojería en el sistema público de salud va a causarnos problemas y tenemos que meter en la educación más hincapié en la educación alimentaria mucho más hincapié en la educación física la educación física ha sido muy menos valorada durante mucho tiempo los chicos tienen que acostumbrarse a que llevar una vida sana hacer ejercicio y eso está en nuestro programa en su página 166 y en las páginas de educación hay medidas concretas para favorecer tanto los hábitos alimentarios saludables como la realización de ejercicio físico es un problema serio y que dentro de unos años va a suponer un coste muy elevado del sistema alimentario muy bien gracias Ana Castaño Podemos si en relación a esta cuestión nosotros en el programa tenemos interrelación con otras áreas en este caso con el área infantil que lleva medidas concretas en relación a lo que supone la protección de la infancia y esto se incluiría de la infancia y de la adolescencia esto se incluiría en lo que tú planteas de qué hacer con la obesidad que es un grave problema y también con el área de deporte donde efectivamente se plantea desde pensar en global actuar en local para nosotros eso es muy importante todos aquellos problemas que pueden ser unos problemas en relación a la salud global tienen incidencia en lo local y desde lo local se pueden hacer muchas cosas como tú bien señalas desde lo que es educación para la salud y los buenos hábitos alimentarios en las escuelas lo que nosotros llamamos lo local es trabajar en áreas de bienestar donde se incluirían servicios sociales educación atención primaria invertimos la pirámide de lo que sería el gasto presupuestario iría fundamentalmente para primaria y no para el gasto hospitalario con lo cual desde ahí se pueden hacer muchas acciones locales que incidirían directamente en lo que sería la prevención de este problema y no quiero dejar pasar un asunto muy importante porque aquí no se trata de en fin de echarle la culpa al PP ni aparte de que serían programas de educación los que llevarían aún mejor comer pero está claro que la pobreza aumenta la obesidad porque si echéis un vistazo en los supermercados desde luego por un euro creo que entran cuatro bollos de estos industriales de recubiertos de chocolate y a lo mejor resulta que un cesto de fruta o un kilo de peras te sale bastante más barato con lo cual tener el equilibrio en la alimentación también tiene muchísimo que ver con el nivel económico que se tenga y cómo están los productos de primera mano y que pueden de alguna manera equilibrar una buena alimentación que por cierto la cuestión del IVA de Ciudadanos habría que replanteársela en los alimentos gracias es el turno José Andrés Llamas Izquierda Unida Popular muchas gracias bien en la cuestión de la salud escolar bueno casi prácticamente todas las intervenciones se han centrado en salud infantil en problemas que tienen que ver con la nutrición hay dos ejes de actuación por un lado el eje de identificación de los problemas identificación de las necesidades que nos permite una adecuada planificación y luego el medio a través del cual se puede realizar de forma más eficiente las intervenciones nosotros consideramos que hay que reforzar el papel comunitario de la atención primaria reforzar el papel de la atención primaria también en la intervención en el territorio incluidos los centros escolares que estén dentro de cada una de las zonas básicas de salud ese sería el medio en cuanto a la identificación de los problemas y cómo interceder cómo evitar que estos problemas se sigan produciendo consideramos que hay que tener un enfoque de salud en todas las políticas por supuesto y en el caso de lo que se ha estado hablando de la malnutrición de la obesidad es decir que además del problema de la obesidad tenemos un problema también en muchos casos de malnutrición y que en muchos casos hay partidos que se han puesto a la apertura de los comedores escolares también me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que esto tiene una relación clara con la clase social existe un gran problema una gran determinación incluso de la obesidad que parece que estamos hablando de exceso no estamos hablando de exceso estamos hablando de mal comer de malos de alimentos de mala calidad y en esto también hay una serie de problemas que me gustaría llamar la atención he preguntado antes y todavía no ha respondido nadie sobre el tratado de libre comercio la desregulación que puede venir de la mano de ese tratado de libre comercio puede hacer que los comedores escolares de aquí de España de Europa les pase como lo que está pasando en Estados Unidos que acaben en manos de las multinacionales de la alimentación ¿por qué no se denuncia esta situación y por qué no se pide lucida que grafo sobre lo que se está denunciando y que va a afectar a la salud de nuestros niños de nuestras niñas de nuestros mayores y de prácticamente todas las personas además de otros muchos ámbitos también la identificación de necesidades en las aulas una buena política educativa que haga que el ratio alumno-profesor sea capaz de identificar las necesidades que tienen los alumnos y que no acabemos en problemas como lo que está ocurriendo ahora de una medicalización abusiva y excesiva de un problema vital y un exceso de diagnóstico de lo que se está conociendo como trastorno déficit de atención y hiperactividad esto es una auténtica epidemia pero es una epidemia social sobre la que tenemos que inceder con factores y con pronunciamientos y con actuaciones sociales gracias es el turno ahora de pregunta de Alberto Vigario el economista sí muchas gracias a mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre si creen en el modelo de colaboración público-privada en la sanidad es decir cuál sería su relación con la sanidad privada como modelo de colaboración con la sanidad pública ha salido ya en el debate que hay partidos que no creen en ningún tipo de modelo o de acuerdo y quería saber en el resto hasta dónde llevarían esa colaboración si sería en listas de espera si están de acuerdo si están de acuerdo en algún tipo de concesiones sanitarias y en concreto si están de acuerdo en que hospitales públicos puedan ser gestionados por empresas sanitarias gracias muy bien José Ignacio Chaniz inicia el turno de respuestas pues muchas gracias a ver la colaboración público-privada existe en el sector sanitario desde que el mundo es mundo en nuestras oficinas de farmacia nuestro sistema de distribución farmacéutica es un sistema de colaboración público-privado nuestro sistema de acceso al medicamento es un sistema de colaboración público-privado entre la industria y quien provee el servicio de prestación farmacéutica directo existen los distintos componentes o subsectores que forman parte de la sanidad y forma parte de todos los servicios que en el ámbito sanitario se producen y que no son solamente clínicos sino que son también pues de mantenimiento y de jardinería y de comidas y de tantas otras cosas que forman parte de lo que son unas infraestructuras sanitarias como las que contemplan los centros que producen fundamentalmente salud por lo tanto esto es una realidad que existe desde el mundo que existe en España que existe en todos los países de nuestro entorno y por lo tanto que es un sistema saludable que genera pequeñas y medianas y grandes empresas que generan empleo que tributan que crean riqueza a su alrededor y por lo tanto que forman parte de la idiosincrasia de nuestra sociedad y que hay que mantener y que preservar y por lo tanto nosotros creemos que este es un sistema saludable que ha funcionado francamente bien a lo largo de los últimos años especialmente en el sector de los servicios sociales yo he tenido responsabilidades también en el ámbito social y hasta casi el 90% de los servicios que se producen a las personas en el ámbito de lo social lo producen empresas privadas y lo hacen a plena satisfacción con una enorme caridad con un enorme conocimiento de la realidad y con una enorme satisfacción por parte de las personas pacientes personas mayores discapacitados dependientes etcétera por lo tanto nos parece que es un modelo que funciona en la sociedad española y que no entiendo por qué esto se somete en este momento a debate político porque ha existido siempre en nuestra realidad en cualquier caso he dicho antes que la distribución competencial en nuestro estado le designa a las comunidades de normas como las responsables del ámbito de su organización sanitaria yo he tenido libertad absoluta para hacer lo que he considerado oportuno en el ámbito en el que yo he gobernado y por tanto hay que dejar que las comunidades que tienen sus parlamentos y que tienen sus normas puedan elegir sencillamente cuál es la forma en la que creen con el respaldo democrático de sus ciudadanos que son quienes les eligen cuál es el modelo para gestionar la gestión es un instrumento no es el fin en sí mismo es cómo se produce un servicio sanitario a las personas y cada gobierno tiene sus propias digamos reglas o normas o preferencias para establecer esas cuestiones gracias José Martínez Almos nosotros somos partidarios de un sistema nacional de salud de provisión pública donde la la provisión privada para el sistema nacional de salud sea meramente complementaria y cuando se produzca a ser posible siempre que sea posible con entidades sin ánimo de lucro no somos partidarios de que los hospitales públicos sean gestionados por ninguna iniciativa privada donde gobernamos eso no es así ningún hospital público sea pasado a manos privadas y creo que este es el planteamiento que mejor recoge la voluntad mayoritaria de los profesionales de la ciudadanía española pero sobre todo el que garantiza y la evidencia así lo demuestra la mayor eficiencia en el uso de los recursos todos aquellos sistemas de salud del mundo que tienen más provisión privada gastan más en términos de Producto Interior Bruto que aquellos sistemas nacionales de salud que gastan que tienen menos provisión privada esta es una evidencia en gestión sanitaria y también avala el planteamiento que hacemos muy bien gracias Francisco Igea bueno nosotros apostamos claramente por un sistema público de gestión pública en el cual de haber conciertos con entidades privadas ha de ser en principio también prioritariamente sin ánimo de lucro y sobre todo muy importante sometidos al mismo control y al mismo portal de transparencia que los públicos gestión eficaz y gasto no son exactamente lo mismo es una de las cosas que queremos introducir es decir hay gestiones que gastan menos y no son tan eficaces en el sistema de salud lo que queremos saber es con qué unidades de medida contamos si no tenemos unidades de medida comparar unas cosas con otras es absurdo si no sabemos qué complicaciones tiene qué movilidad qué mortalidad eso no podemos comparar un sistema con otro se han hecho experimentos verdaderamente catastróficos con las gestiones privadas en Castilla y León yo soy testigo de uno que es el hospital de Burgos que ha sido absolutamente catastrófico hicimos hospital Río Ortega nuevo 250 millones nos costó de obra no teníamos presupuesto para hacer hospital público de Burgos fuimos al modelo PFI el modelo PFI ha gastado más de 600 500 600 millones de euros en hacer un hospital del mismo tamaño que Río Ortega además con dinero de la comunidad europea que se ha traspasado con un crédito o sea ni siquiera la iniciativa privada puso el capital y está teniendo serios problemas de funcionamiento no nos cerramos las gestiones pueden ser buenas o malas es decir que aparte de públicas o privadas pueden ser buenas o malas y nosotros sí que estamos seguros es que se puede gestionar lo público mucho mejor mucho mejor de lo que se ha hecho no nos negamos a experiencias de otro tipo pero una vez que tengamos instrumentos de medida una vez que sepamos de qué estamos hablando no hacer las cosas a ciegas y de manera arbitraria como se han hecho en muchas ocasiones gracias es el turno Ana Castaño Podemos sí bueno yo en lo que ha sido mi introducción he dejado muy clara cuál es la posición de Podemos es decir gestión pública sanidad pública de gestión pública y participativa o sea que metemos el elemento de la participación ciudadana como he dicho antes en todas las decisiones antes el compañero planteaba la cuestión del TIP nosotros también en nuestro programa llevamos no al TIP entonces en ese sentido el planteamiento que tenemos es por un lado no a la estenalización porque también hay una parte de la sanidad que toca a los cuidados la estenalización de los servicios que no son estrictamente sanitarios como lavandería cocinas etcétera etcétera desde luego estamos totalmente en contra y todo aquello que se pueda revertir vamos a ir a revertirlo auditando uno por uno todos los procesos que existen de privatización y estenalización y aquel que no cumpla el contrato tampoco esto aquí no se puede o sea seamos en este sentido honestos decir no estamos en contra lo vamos a revertir absolutamente todo no hay unos contratos unos contratos que hay que revisar efectivamente si podemos revisarlos y que sean transparentes y el que no cumpla el contrato se podrá revertir como pasa con el centro de transfusiones y las bolsas de sangre la donación de sangre con Curroja que no se está cumpliendo el contrato o sea que en este sentido vamos somos muy claros bueno gracias turno José Andrés Llamas Unidad Popular Izquierda Unidad Muchas gracias bueno nosotros en Izquierda Unidad Unidad Popular pensamos que la introducción bueno no es que lo dicen los estudios la introducción del ánimo de lucro en la gestión sanitaria produce hasta un 1% más de mortalidad incluso que en el caso de una gestión hecha directamente sin ánimo de lucro y lo que se está introduciendo en la sanidad por parte de las leyes que aprobaron Partido Popular y que votaron también PSOE 1597 se está privatizando la sanidad y se está introduciendo el ánimo de lucro en la misma de manera que se está gestionando la sanidad por parte de fondos de capital riesgo además la privatización es más cara lo que demuestran todas las experiencias que se han tenido en este país hablamos de Burgos hablamos de Vigo hablamos de Alcira un hospital que fue rescatado y luego se le da una nueva concesión más ventajosa a los mismos que hundieron el hospital por primera vez y lo que ha pasado en Madrid en Madrid hubo una gran protesta de la ciudadanía de los trabajadores de los pacientes en contra de esa privatización que suponía ya el desastre completo el absoluto desmantelamiento del sistema sanitario público la mayoría de los madrileños atendidos por empresas privadas eso se paró con la movilización en la calle y también por el apoyo de lo que se han supuesto las distintas plataformas en las que estábamos en lo que ha supuesto la marea blanca directamente estamos en contra hay que revertir las privatizaciones también de los servicios sanitarios los servicios no sanitarios dentro de los centros públicos aquí habría que preguntar a ciudadanos porque en la asamblea de Madrid parece que no está votando a favor de esa reversión y también preguntar también si dice como dice el portavoz del partido popular que las comunidades autónomas pueden elegir ¿pueden elegir para qué? para recortar y privatizar pero cuando se trata de elegir como han hecho alguna comunidad autónoma recientemente que haya asistencia sanitaria universal para eso no para eso lo recurren al tribunal constitucional desde el gobierno central en el último minuto y lo paralizan paralizan la asistencia sanitaria universal es decir que esta gente defiende libertad para que las comunidades autónomas recorten privaticen y desmantelen el sistema pero no para que garanticen los derechos a la mayoría de las personas y para que garanticen un sistema sanitario de calidad dentro de su autonomía por eso nosotros desde luego creo que hay que responder a estas preguntas muy bien muchísimas gracias es el turno ahora de preguntas de José Antonio Plaza diario médico hola a todos muchas gracias por invitarme saludar a mis compañeros y a los participantes y bueno tenía pensadas varias preguntas pero visto que probablemente con el tiempo no nos dé mucho tiempo para una ronda voy a optar por un tema no solo sanitario sino sociosanitario ese ámbito que tanto nos está costando desarrollar quería preguntaros sobre la ley de dependencia ¿qué haríais de llegar al gobierno con la propia ley y con su desarrollo en términos de financiación de aplicación y de desarrollo? Gracias muy bien gracias José Ignacio Chaniz muchas gracias lo primero que quiero decir es que yo este verano he tenido la oportunidad de la fortuna de caer en un hospital sevillano en Aljaraque creo que se llama a 15 kilómetros de Sevilla y era un hospital privado pregunté quién era la titularidad era la titularidad privada y probablemente nadie lo pregunta más pero yo sí me interesé y me contaron que la mitad de los ciudadanos de Andalucía están en hospitales que están en la red del SAS pero que son privados y esto era un hospital de titularidad privada y de gestión privada y de atención sanitaria privada por decir que se hacen discursos que no se compadecen nada con la realidad y es solo un ejemplo bien por volver al asunto sociosanitario perdón la dependencia es una pata muy importante de nuestro estado de bienestar la hemos desarrollado a lo largo de los últimos años en el año 2006 yo obtuve la oportunidad de ser portavoz de esa ley en el Congreso de los Diputados y me siento muy orgulloso de haber desarrollado ese elemento de una forma digamos bien desplegada a lo largo del territorio nacional pero con un hándicap esencial que es la financiación en el año 2006 se hizo un libro blanco con un determinado de personas que se iban a incorporar al sistema y unos flujos económicos que tendrían que haberse ha llegado al sistema de dependencia desgraciadamente la planificación se hizo mal por aquel gobierno el gobierno de Rodríguez Zapatero y la crisis perjudicó todavía más la capacidad del sistema de poder atender a estas personas en el año 2011 había 300.000 dependientes sin asistencia en lista de espera en este momento son la mitad se ha reducido a 150.000 lo cual pues sigue siendo un problema para nuestro estado de bienestar pero a lo que se ha cometido del Partido Popular es hacer un análisis una auditoría importante del sistema toda vez que en el mes de junio se han incorporado los del grado 1 de la dependencia es decir los menos graves se han incorporado a partir del pasado mes de junio en este momento hay 200 y poca mil personas más que están teniendo las necesidades atendidas en el sistema de dependencia no tienen una gran necesidad de apoyo en su autonomía porque tienen cierta autonomía conservada pero que sin duda tienen que tener el respaldo de la administración en ese sentido por tanto tenemos que revisar el sistema de dependencia para adecuarlo a las necesidades financieras de futuro y buscar las fórmulas que nos permitan que este sistema sea sostenible porque lo que se ha demostrado en este momento es que el sistema digamos de estado de bienestar de nuestro país que ha tenido problemas en sanidad y ha tenido problemas en educación pues es evidente que también los ha tenido en dependencia y por tanto necesitamos para mantener todos estos sistemas para mantener nuestro estado de bienestar un flujo económico fruto del crecimiento del empleo la solidaridad la falta de digamos de igualdad en nuestra sociedad depende de que haya dinero para pagar estos servicios públicos y hay dinero si hay gente trabajando y por eso nuestro compromiso es que en el año 20 haya 20 millones de trabajadores ahora tenemos 18 venimos de 16 y pico ya se ha creado un millón y pico de puestos de trabajo en este año y medio pero con 20 millones de nuevo con medio millón de puestos de trabajo cada año durante los próximos cuatro años tendremos 20 millones de población activa que serán capaces de con sus tributos financiar estos servicios públicos y seguir mejorando en cada uno de los elementos que ocurran estas prestaciones muy bien José Martínez Olmos PSOE bueno brevemente voy a contestar que en el aljarafe lo que hay es un hospital propiedad de la orden hospitalaria de San Juan de Dios que está concertado por el Servicio Andalos de Salud privado entidad privada sin ánimo de lucro lo que estaba comentando y está usted hablando de la comunidad autónoma que menos invierte en conciertos con la privada el 3,5% de su presupuesto dicho esto que es coherente con el planteamiento que yo he hecho si usted quiere podemos tener un debate sobre sanidad pública y privada podemos tenerlo jamás el partido socialista jamás el partido socialista ha puesto un hospital público en manos privadas para que sea gestionado jamás jamás en cualquier caso en cualquier caso tratando de responder a la pregunta que me hace José Antonio Plaza la ley de dependencia ha sufrido un tajo absoluto y ha sido uno de los grandes incumplimientos de los compromisos que hizo el señor Rajoy en campaña electoral en el año 2011 eso ha tenido muchas consecuencias se ha paralizado su aplicación se han expulsado a cuidadoras fundamentalmente eran mujeres de la seguridad social que estaban haciendo una labor importante cubierta por la ley de dependencia y hay que retomar la ley de dependencia nosotros somos partidarios de volver a reponer la situación y hacer posible que el Estado financie como dice la ley el 50% de los casos que se tienen que atender con esa ley diferente es el caso de que hay que hacer para coordinar mejor el sistema sanitario con el sistema social independientemente de cuánto se desarrolle la ley de la atención a la dependencia ahí hay un camino pendiente nuestro programa plantea medidas para ir en esa dirección pero hay que reconocer que no es fácil coordinar un sistema desarrollado con todas sus con todas sus carencias como es el sistema nacional de salud un sistema que está menos desarrollado y que es muy desigual en el territorio como es el sistema de servicios sociales que hablando de otro aspecto de servicios sociales especialmente con la reforma de la administración local ha sufrido también un recorte importante ahí hay que caminar es más difícil hacer posible el objetivo de la coordinación sociosanitaria en el ideal que nos gustaría pero lógicamente hay que empezar por reforzar la ley de la dependencia gracias Francisco y Géa Ciudadanos cuando quiera si efectivamente también en este campo se ha recortado más de lo que ha bajado el payback es uno de los sitios donde se ha recortado proporcionalmente más a la crisis creemos que hay que garantizar la aplicación de la ley de dependencia mejorando la financiación en presupuestos creemos que se debe de regenerar el plan de coordinación sociosanitaria y efectivamente también creemos que una de las cosas muy importantes que hay que hacer es unificar la evaluación y la avaremación a nivel nacional de los dependientes por otra parte creemos que se debe de acercar los servicios a los servicios municipales para ello una de las cosas que proponemos como es sabido es eliminar diputaciones fusión de municipios para que tengan capacidad y economía de escala para atender los servicios sociales y ahorrarnos 5.000 millones que nos ahorraríamos en gasto superfluo en las diputaciones aparte de eso también estamos de acuerdo en esto con el partido socialista debemos de estudiar la forma de recuperar la capacidad de cotización y de paro de los cuidadores los cuidadores no pueden ser héroes es decir vivimos en un país en que los cuidadores las familias que cuidan a un enfermo o un guardia dependiente no tienen vacaciones no tienen formación no tienen derecho a paro es decir esto es una grave injusticia que se debe de corregir debemos de darles formación descanso y derecho a paro Muy bien muchas gracias turno Dana Castaño Podemos Sí desagües este es un tema que genera mucho impacto y que nos preocupa de una manera muy muy especial y muy particular nosotros incluimos además dependencia y diversidad funcional y aquí yo sí que quería decir que no sé el señor Echaniz hace cuánto tiempo que no está a pie de calle porque yo trabajo en un servicio de salud mental comunitaria aquí en un barrio de Madrid y realmente la cuestión de que haya mejorado la rapidez en cuanto a acceder a la ley de dependencia y las puntuaciones etcétera etcétera es un camino absolutamente lleno de obstáculos o sea que la cuestión de las prestaciones sociales no ha mejorado en absoluto y eso vamos lo vivo yo cada día en lo que es mi mi trabajo nosotros lo que sí proponemos es la posibilidad también de hacer un pacto de estado en esta cuestión porque nos parece absolutamente fundamental y promover una ley de autonomía y dignidad de las personas en situación de dependencia sus asistentes y sus familias porque me parece que hay que rescatar y dar las ayudas en el momento que tienen que ser recibidas y no con el retraso que hay a nivel de administrativo porque ya digo que hay una actitud a veces que se llama bulorepresión de tantas cosas que tienes que rellenar finalmente cuando las vas a recibir en Castilla y La Mancha ha habido casos muy sonados a nivel público finalmente las personas ya acabaron muriendo antes de recibir la ayuda también para nosotros dentro de lo que hace a la dependencia y la diversidad funcional es muy importante la atención e intervención temprana pública gratuita universal y de calidad entonces lo que nos parece es que este es un tema y una cuestión de estado que nos tendríamos que poner todos de acuerdo en unos mínimos y agilizar todo lo que hace al trámite de la dependencia yo he insistido mucho en lo socio comunitario además vengo de esa de esa guerra que hace parte a mi trabajo en salud mental comunitaria desde luego el deterioro ha sido impresionante en los últimos cuatro años se ha reducido enormemente y sí que se puede hacer con la coordinación local cosas muy interesantes en donde salen beneficiados todos los actores sociales gracias José Andrés Llamas Unidad Popular Izquierda Unidad Muchas gracias pues es verdad que los datos fríos hablan de que la ley de dependencia no se ha desarrollado que no hay acceso a esas ayudas que hoy en día lo que hay es una gran lista de espera y un gran laberinto burocrático para acceder a las ayudas y esto se traduce en cosas que vemos en nuestro día a día y vemos habitualmente en las consultas de personas que renuncian a su trabajo un trabajo que cada vez tiene unos salarios más bajos que cada vez está fomentando más a través de esas reformas laborales que se han producido que aparezca la figura del trabajador pobre personas que renuncian a su trabajo para cuidar a sus ancianos y esas personas suelen ser además las mujeres este es uno de los principales problemas la ley de dependencia la financiación de las ayudas a la dependencia no solamente es un derecho que tiende a garantizar los cuidados a las personas que lo necesitan sino que además es una política de igualdad de género tanto se llena la boca a algunos cuando se trata de decir que están a favor de la igualdad de género pero en aplicaciones de políticas concretas cuando se baja la realidad concreta presupuestaria eso no se produce además consideramos que hace falta una adecuada coordinación de los servicios sociosanitarios no sé si tengo algún segundo más creo que hay que introducir hay que introducir en el debate porque no existe una equiparación salarial y una equiparación de las condiciones laborales de aquellos trabajadores que con la misma cualificación que en el sistema sanitario están trabajando en el sistema de servicios sociales hace falta una equiparación al alza hace falta una coordinación y una integración de ambos sistemas gracias gracias seguimos con el turno de preguntas del panel de periodistas sanitarios les ruego a todos los intervinientes que se ajusten lo más posible a los tiempos hemos sido muy laxos en la aplicación de ese minuto que teníamos por respuesta pero a partir de ahora para que por lo menos tengamos un turno de intervención de todos aquellos que forman parte de nuestro panel de profesionales expertos es turno de Emilio de Benito del país buenos días gracias a todos por invitarme y por estar aquí y yo voy a ficar de optimista después de 12 años o 16 años haciendo información sanitaria les acabo de oír a todos y todo claramente el problema de la sanidad es la financiación pero yo todavía no he visto que es el plan financiero quiero decir han probado las conferencias de presidentes que hacía Zapatero el FLA que lo único que hace es pasar la deuda de las comunidades frente a los proveedores se la pasa al Estado se habla de meter 10.000 millones de financiación hemos oído hablar otra vez de la financiación finalista que no sé si es posible legalmente con nuestro sistema autonómico no sé si se puede decir como un día te doy 10.000 millones por solo si tú lo gastas en medicamentos no sé si se puede hacer entonces me gustaría ver si es posible por una vez que alguien concretar es lo que quieren hacer o si vamos a seguir poniendo parches un año tras otro José Ignacio Chaniz bueno ya he comentado en primer lugar que tenemos un sistema de financiación autonómico que no es satisfactorio para ninguna comunidad autónoma y hemos tenido la oportunidad a lo largo de esta legislatura de escuchar prácticamente al 100% de los presidentes quejarse de él es un sistema de financiación autonómico que aprobó Zapatero de forma unilateral sin el concurso y sin el apoyo del Partido Popular cuando veníamos de uno que era absolutamente aprobado por unanimidad de todas las comunidades y de todos los partidos políticos en el que yo participé el anterior por tanto hemos tenido problemas hemos tenido problemas de organización del sistema de financiación y de flujo económico porque la sociedad española estaba perdiendo ingresos como he puesto de manifiesto antes a mi juicio a lo que tiene que responder el nuevo sistema de financiación que debe aprobarse a partir del año 2016 es primero que sea aprobado por consenso que participen las comunidades autónomas y que participen todas las fuerzas políticas para que sea un sistema que nos valga a todos y en segundo lugar que responda a las necesidades del futuro y que por tanto tenemos una sociedad descentralizada comunidades autónomas que tienen pues distintas peculiaridades de dispersión de envejecimiento de distribución etaria etcétera etcétera y por tanto un sistema digamos eficaz tiene que responder a las particularidades de estos territorios en España que son tan importantes el fondo de liquidez autonómica no es una forma de financiar es un instrumento excepcional que pone en manifiesto el gobierno de España para ayudar a las comunidades autónomas en un momento de falta de liquidez poder llegar a final de mes a tipos de interés muy bajo y poder financiar facturas del pasado no del futuro pero es cierto que ese FLA deberíamos incorporarle al producto interior bruto dedicado a sanidad en este momento en nuestro país que no está incorporado lo mismo las ayudas del ICO y el resto de elementos a mi juicio cuando me han preguntado yo soy poco partidario de los fondos finalistas ¿por qué? porque el presupuesto inicial de una comunidad autónoma a lo largo del ejercicio suma en los últimos años por ejemplo el FLA por ejemplo el ICO por ejemplo lo que rebaña a final del ejercicio de lo que no se ha gastado en otras consejerías que se puede llevar a sanidad y de hecho se hace y otros instrumentos desde luego los intereses que se pagan como consecuencia del FLA y del ICO tampoco están en sanidad pero están en el capítulo 7 del presupuesto pero desde luego financian facturas de sanidad por tanto digamos que el presupuesto final tiene poco que ver con el inicial entonces si el presupuesto lo que se me pregunta es el presupuesto tiene que ser finalista y el finalista es el inicial mi opinión es que no porque la sanidad va a seguir perdiendo la experiencia de los últimos años es que los presupuestos iniciales se han incrementado de una forma muy importante a lo largo de todo el ejercicio por tanto mejor que no ahora eso sí en un sistema de financiación nuevo consensuado capaz de incorporar todas las necesidades del sistema y de todas las tensiones presupuestarias que está viviendo la sanidad que ha vivido en el pasado y que sin duda va a vivir en el futuro de una forma más importante como consecuencia del envejecimiento de los nuevos retos que tiene por delante la sociedad española gracias gracias José Martínez Olmos bueno Zapatero tuvo la culpa de todos yo me acuerdo que en el año 2008 en Zaragoza el consejo interterritorial por unanimidad exigió un cambio del modelo de financiación autonómica tan bonito que usted acaba de decir lo que pasa es que luego vino la crisis y el nuevo modelo de financiación aunque la señora Aguirre dijo aquello de a caballo regalado no le miren los dientes porque había una estrategia del PP de no pactar nada con Zapatero pero vamos a dejar el pasado la pregunta concreta es ¿hace falta más financiación? sí, porque hay un gap entre lo que están los presupuestos y lo que se gasta al final de año y aunque el FLA viene a solucionar el pago a proveedores lo que hace es que estrangula más a las comunidades autónomas porque es un préstamo bancario y Montoro pone la condición de que para acceder a él tiene que hacer un ajuste en los términos que plantea con la Unión Europea que es recortar más en sanidad es un círculo vicioso ¿partidario de que la financiación sea finalista? sí, soy partidario de eso ¿es difícil? sí, yo prefiero 10.000 millones en la sanidad aunque no sea con criterios finalistas que cero y ese es un compromiso que tiene el Partido Socialista pero le quiero decir una cuestión que creo que pasa desapercibida si en la Constitución se pasa a considerar la salud como un derecho fundamental eso tiene unas consecuencias jurídicas sobre el papel del Ministerio y sobre la importancia de la sanidad en términos financieros tremendas tremendas eso sería un cambio jurídicamente tremendo y por lo tanto hay que entender que en la propuesta del Partido Socialista además del compromiso de más financiación somos el único partido que dice con realismo porque Ciudadanos plantea y nadie se lo ha leído que va a meter 35.000 millones de euros en la sanidad porque nos va a poner al mismo nivel del PIB que en Europa al mismo tiempo dice que nos van a bajar los impuestos nosotros lo que planteamos es un compromiso concreto de un punto más de PIB en esta legislatura y otro más para la siguiente legislatura y un cambio constitucional que tiene una gran trascendencia sobre la importancia de la sanidad en términos de derechos ciudadanos pero también en términos de su eficiencia financiera gracias Francisco Higía Ciudadanos lo que parece evidente a estas alturas de la película es que nadie está contento con el sistema de financiación es decir que ni los unos ni los otros y que los que están contentos habitualmente lo que están es callados es decir que poca gente ha planteado recalcular el cupo autonómico cosa que nosotros si hemos hecho aún a riesgo de perder votos y de no conseguir escaños en los sitios donde el cupo autonómico está en funcionamiento es evidente que hay que conseguir un acuerdo de nueva financiación y es evidente que sería bueno que alguien con capacidad de acuerdo y de mediar entre todos pues tuviera la fuerza suficiente para llegar a ese acuerdo es verdad que tenemos que ir ahí a presupuestos más finalistas es decir tenemos que calcular bien cuáles son los servicios que prestan las comunidades autónomas para saber cómo vamos a financiar y sobre todo cerrar el sistema de tal manera que no haya siempre la posibilidad de reengancharse o de coaccionar para sacar nuevos fondos entonces eliminar la capacidad de coacción eliminar la capacidad de reengancharse hacer un nuevo sistema de financiación distinto distinto al que estamos haciendo nosotros tenemos calculado de dónde vamos a sacar el dinero no te preocupes yo he leído vuestro programa también y no es esta legislatura si no recuerdo mal es la siguiente el señor no presento tenemos gente dedicada a la lucha contra el fraude durante muchos años sabemos bien de dónde se puede sacar ese dinero no te preocupes por eso gracias turno Ana Castaño Podemos si vamos a ver nosotros en relación a la financiación no la planteamos como finalista tal cual siempre y cuando no se modifiquen ciertas cuestiones que hacen a lo constitucional porque si no efectivamente a día de hoy hay muchos pericuetos en torno a los reglamentos de cada comunidad autónoma y no sería viable con lo cual seamos honestos y lo que planteamos en un primer tiempo es que puedan ser posibilistas incluso nos parece que habría que revisar el PIB y no de alguna manera no asumir el gasto sanitario al PIB sino que a lo mejor habría que empezar a pensar en el gasto per cápita hacer una asignación en función también de las diferentes incidencias y problemas de salud que pueda haber en cada región en cada lo que insisto todo el tiempo en relación a lo local con lo cual esa sería una posibilidad para empezar a hablar y empezar a estudiar es decir las necesidades de salud no tanto al PIB sino a la renta per cápita y yo también te invito que no sé si has tenido ocasión de poderlo leer porque desde luego yo en economía no es un lugar en el que pueda ser experta tenemos unos grandes expertos como Nacho Álvarez el que lleva el programa de economía en Podemos entonces Emilio te invito a que puedas ver el programa no sé si lo has tenido acceso a él donde al final viene una memoria económica donde explica muy detalladamente de dónde saldría esos 8.800 mil millones que plantearíamos en los primeros dos años en el primer año sobre todo para el gasto sanitario y que subirían a 10.000 en la segunda parte de la legislatura y aquí hace todos unos planteamientos que hacen a cómo se podría plantear eso económicamente que a mí desde luego se me escapan y os invito a que lo podáis mirar y está también disponible en la web de Podemos muy bien gracias José Andrés Llamas Unidad Popular Izquierda Unidad muchas gracias estaba leyendo rápidamente los píteres y hay alguien que ha mencionado que no se me escucha bien no sé si puede ser en el vídeo que lo esté viendo otra vez yo creo que si se me está escuchando lo acababa de leer bueno bueno gracias por el aviso bueno en cualquier caso lo que defendemos es que la equidad tiene que haber una equidad en origen para garantizar la financiación del sistema sanitario y esa equidad en origen se consigue mediante una financiación con impuestos que sean progresivos lo que garantizaremos lo que garantiza el programa de Izquierda Unida y esto ha sido estudiado claramente entre otros por el candidato que es economista lo que defendemos es que haya una progresividad fiscal hay que eliminar las ICAPs hay que adecuar el impuesto de sociedades para que al menos se iguale a las rentas del trabajo y hay que hacer una reforma progresiva del IRPF denunciamos algunas medidas como la subida del IVA que proponen otros partidos nosotros también apostamos por combatir el fraude fiscal dotando a la inspección fiscal de recursos suficientes y además algo que tiene que ver con la financiación del sistema y que también tiene que ver con la equidad es que nosotros denunciamos a cualquier medida de desgrabación fiscal de seguros privados otra de las medidas que ha hecho el Partido Popular en el último minuto luego la financiación tiene que ver también con su sostenibilidad interna podríamos decir por aquellos factores internos que determinan que ese sistema tenga sostenibilidad financiera para ello lo que hay que hacer es un recorte una reversión de los recortes actuales actualmente tenemos un gasto sanitario que es un 1% 1% del PIB menor que en la legislatura anterior estos son los datos del OCDE que facilita el propio gobierno ahora resulta que lo que hay que hacer es caso a otros datos que surgen en los debates nosotros defendemos que hace falta una financiación justa revertir y derogar la reforma del artículo 135 de la constitución y una adecuada planificación para que se invierta en aquello que mejore realmente las necesidades de salud de la población gracias seguimos con el turno de preguntas en este caso corresponde a José Pablo Ramírez de Gaceta Médica Juan Pablo Ramírez Pablo bueno se ha tratado en algún momento en la mesa la situación de recursos humanos se ha hablado incluso de descapitalización de personal y quería saber teniendo en cuenta que están transferidas las competencias en recursos humanos a las comunidades autónomas que se puede hacer desde el Ministerio de Sanidad para acabar con esta situación pues de contratos eventuales bajos sueldos incluso estamos hablando de contratos por horas que en un futuro podían generar importantes problemas a esos profesionales porque no les daría luego para sus pensiones y su jubilación muchas gracias José Ignacio es cierto que las capacidades en políticas de personal están en el ámbito de las comunidades autónomas porque están en el ámbito de lo asistencial y por tanto de lo transferido pero no es menos cierto que el Ministerio tiene capacidades importantes en materia de ordenación de los recursos humanos y nosotros lo que planteamos en esta legislatura es establecer un plan estratégico un plan estratégico de ordenación de los recursos humanos que vaya desde las facultades desde la necesidad de establecer cuáles tienen que ser los números cláusulos cuantos digamos profesionales de la sanidad tenemos que formar desde el ámbito público y privado nuestro país para saber con qué vamos con qué vamos a contar de cara al futuro de una forma planificada para que no nos sobren y tengamos que exportarlos al exterior cuando nos ha costado pues tanto recurso y tanto esfuerzo hacerlo al mir a la movilidad de profesionales desgraciadamente en este momento existen determinadas fronteras en el flujo de paciente perdón de profesionales entre unas comunidades y otras para poder ejercer su labor profesional y eso es un hándicap es decir hay otros países donde no no mejoras tu posición profesional de hospital o en la universidad si no te cambias de universidad o no te cambias de hospital y nos parece que eso mejora la permeabilidad y la movilidad en un país también en la carrera profesional lo que significa el desarrollo profesional también en las retribuciones que hay que ir paulativamente en función de esta capacidad económica equiparándolas al estatus quo de la Unión Europea etcétera etcétera es decir planes estratégicos de carácter general leyes básicas que afecten al conjunto de los recursos humanos de nuestro sistema nacional y desde luego mejorar las capacidades de autonomía de los profesionales de gestión por competencias de gestión clínica y de retribuciones ligadas al desempeño y no bandas salariales sindicales que lo que hacen es desincentivar al que mejor lo hace al que más estudia al que más trabaja al que más cuida a sus pacientes en cualquier caso todo esto con el agradecimiento previo de los profesionales que en esta crisis tan profunda pues han sido sin duda un soporte esencial al mantenimiento de nuestra sanidad José Martínez Almos yo insisto que en ese sentido puede haber dos etapas una hasta la hasta la modificación de la constitución y otra después de esa modificación de la constitución en el que ese cambio constitucional dotaría de competencias diferentes en todos los términos al ministerio de sanidad no en términos de recentralización sino de poder influir más y ser más ejecutivo en determinado tipo de decisiones pero antes de esa modificación de la constitución a la que aspiramos nosotros lo que proponemos es que el gobierno sea tenga la obligación de llevar a las cortes generales el planteamiento estratégico que necesita la sanidad española que hay que renovarlo y hay que replantearlo yo insisto en nuestra idea copiando del pacto de estado de Toledo de las pensiones es decir lo que significa es que va a haber un espacio en las cortes generales donde el gobierno la oposición los sindicatos las organizaciones profesionales y las organizaciones de pacientes van a tener que escuchar qué propuestas hace el gobierno para todas las cuestiones entre otras esta que usted comenta es que me parece importante llegar a un acuerdo para decir qué grado de eventualidad nos parece razonable qué tipo de planteamiento de sustituciones nos parece razonable independientemente de que sean elementos competenciales de las comunidades autónomas y por lo tanto esa es una gran apuesta que hace el partido socialista para hacer una sanidad diferente el objetivo de este lugar en las cortes generales a semejanza del pacto de Toledo es que sea obligación del gobierno explicarle a todos los agentes los planes para hacer sostenible una sanidad pública de equidad y financiada con impuestos que pueda superar los desafíos que hay en todos los ámbitos por supuesto también en el ámbito de los recursos humanos me parece que en ese sentido le puedo responder con más honestidad a su pregunta porque cualquier otra cosa que dijéramos es verdad que hay una dificultad desde el ministerio para poder hacer operativo aunque es verdad y comparto con el señor Echanis que hay competencias del ministerio que se pueden desarrollar mejor y que debería de decir por qué no lo ha podido hacer pero por ejemplo voy a poner una una planificación de necesidades de recursos humanos algo que compete al ministerio por muy pastado que lo pueda hacer con las comunidades y con las organizaciones el registro está muy bien pero no es suficiente Muy bien Muchas gracias Tiempo Francisco Vigella Ciudadanos Bueno están bien las elecciones porque siempre decimos las cosas que son exactamente las contrarias de las que hemos hecho quiere decir qué es lo que ha ocurrido con el tiempo parcial el contrato de tiempo parcial en sanidad pues que ha subido que ha ocurrido con el salario que ha bajado esto es la realidad de lo que hemos hecho entonces la realidad de lo que hemos hecho es que hemos precarizado el empleo sanitario de una manera desconocida hasta ahora ¿se puede legislar sobre esto? Claro que se puede legislar se puede legislar sobre el contrato único se puede legislar perfectamente a nivel de Estado que hemos hecho también con los profesionales sanitarios desincentivarlos exactamente lo contrario de lo que se ha dicho ahora o sea a mí hay cosas que me causan un poco de rubor y que a veces cuesta un poquito contenerse pero lo que se ha hecho con los profesionales sanitarios y los que llevamos en esto 25 años en los últimos años en comunidades autónomas de todo signo es exactamente lo contrario de lo que se acaba de decir es decir se ha creado la libre designación para todo se ha desincentivado a todos los profesionales sanitarios no es que no valga que trabajes que publiques que hagas me gustaría que escucháramos con el mismo respeto que escuchamos a los demás me gustaría que nos escucháramos porque los demás escuchamos con respeto es exactamente lo contrario de lo que hemos hecho hemos desincentivado a los profesionales sabemos a quién debemos la vida sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer y sabemos perfectamente que ahora ya no sirve para nada publicar investigar sirven otras cosas ahora sirven otras cosas lo sabe cualquier trabajador de la sanidad de este país y eso hay que revertirlo y hay que revertirlo si es preciso legislar gracias Ana Castaño podemos bueno efectivamente gran capítulo el de recursos humanos el capítulo 1 para cualquier planificación que se haga en cualquier área y efectivamente el área de sanidad salud lleva muchísimo en ese capítulo no es muy muy importante dignificar lo que son los empleos y los contratos y desde luego ha habido mucha incidencia en el que hacer sanitario en relación a los contratos eventuales y temporales que sobre todo por ejemplo en Andalucía han afectado mucho al modo de trabajo porque cada tanto cada muy poquito tiempo había que había que renovar ese contrato y desde luego yo creo que eso también en algunos momentos puede afectar a lo que hace a la calidad porque uno está a expensas de saber si lo van a renovar no lo van a renovar por ahí no lo renuevan también yo creo que eso de alguna manera en determinados momentos puede hacer que uno en ese sentido sea menos libre a lo que se pueda plantear desde un jefe de departamento así de claro yo eso también lo he vivido en relación a lo que puede ser el lugar mío de trabajo donde en fin cuando uno está en esa situación precaria efectivamente tiene muchísima menos libertad por ejemplo para hacer una protesta para encerrarse en el centro para acudir a la marea blanca porque puede ser luego de alguna manera sancionado o sea que en ese sentido hay que dignificar la profesión de todos los sanitarios y que realmente hemos ido perdiendo durante estos años y la apuesta nuestra es efectivamente dignificar el empleo en general y en este sentido en lo que hace al sector sanitario es absolutamente primordial no estamos de acuerdo con esta especie de no sé cómo llamarlo de prebendas o primas en función de que uno haga mejor o peor las cosas porque eso por ejemplo lleva a los famosos pactos de gestión que se están haciendo aquí ahora en Madrid donde de nuevo Ciudadanos vota con el PP para evitar que salgan enmiendas en relación a esto termino ya con esto donde los jefes de servicio de un hospital se pueden llevar cierto beneficio no sé exactamente cómo es la proporción si es 3 a 1 o 3 a 2 en función de que deriven un tanto por ciento a la privada y el tanto por ciento solo que en lo público esto es una barbaridad Gracias José Andrés Llamas Muchas gracias creo que lo que tenemos en teoría es un marco de relaciones laborales y de recursos humanos común lo que pasa es que en muchas ocasiones el Partido Popular en su gestión en las comunidades autónomas se ha destacado por incumplir precisamente ese marco y lo incumple en algunos aspectos concretos que afectan a los profesionales como es el desarrollo de las carreras profesionales y el pago de los trienios también hay que señalar que aunque existan diferencias entre comunidades autónomas la mayor diferencia que existe en cuestiones salariales en cuestiones de derechos laborales de los trabajadores sanitarios y no sanitarios dentro del sistema de la red pública es la privatización del sistema en los sistemas privados los sueldos son mucho más precarios y muchas veces se han producido contrataciones en fraude a través del régimen mercantil se han contratado a profesionales sanitarios se han contratado a médicos a enfermeras auxiliares a trabajadores no sanitarios dentro del régimen mercantil por parte de estas empresas esto ha sido denunciado también por las organizaciones sindicales y bueno qué decir que ahora se disparen balas fuera y se diga que la culpa del problema de los incentivos de los trabajadores es también de las organizaciones sindicales bueno cada uno tendrá sus demonios pero la realidad es que quien más ha desincentivado ha sido la política que se ha llevado a cabo por parte del Partido Popular entre otras cosas por la tasa de temporalidad que existe de los trabajadores sanitarios en fraude de ley hay gente que lleva años encadenando contratos de tres, seis, nueve meses y en muchas ocasiones en el caso de la atención primaria en lugar de hacer una contratación adecuada a las necesidades se van sustituyendo por días hay una ausencia total de información de formación pública eso también desincentiva porque se ha recortado por parte del Partido Popular no se tienen en cuenta las bolsas de empleo no hay OPE no se cumple se ha establecido una tasa de reposición que no se ha adecuado a las necesidades yo creo que lo que tenemos que acordar es de quién es el responsable de haber llegado a esta situación también en materia de recursos urbanos gracias gracias seguimos con el turno de preguntas voy a ser absolutamente estricto ahora en los tiempos de respuesta serán 60 segundos un minuto porque necesitamos que todos todas las personas como se ha convenido en este debate que forman parte del panel de profesionales puedan realizar su pregunta y tengan su contestación vamos algo mal de tiempo hemos sido muy flexibles en la utilización del tiempo de manera que ahora si le ruego a todos los intervinientes que puedan contestar en el tiempo marcado que será un minuto formula la pregunta ahora si Ángeles López del Mundo cuando quieras hola gracias por invitarme a este debate quería preguntaros que medidas concretas vais a llevar a cabo para mejorar aumentar la transparencia del sistema sanitario que porcentaje de presupuesto vais a destinar estas medidas que pueden servir para evaluación de los distintos modelos sanitarios o de las distintas tecnologías que se pueden incorporar al sistema sanitario y que suponen un gran coste de la sanidad que medidas concretas y que porcentaje del presupuesto se va a destinar a ellas José Ignacio Chaniz Bueno establecer los presupuestos en términos de porcentajes es muy complicado cuando además dependes de un presupuesto que cambia cada ejercicio y que está en virtud también de las capacidades económicas de un país es decir cuánto vamos a dedicar el año que viene a educación a dependencia o a defensa sabemos lo del 16 pero no sabemos lo del 17 porque primero hay que debatirlo en el presupuesto el presupuesto se debate en las cortes y son todos los grupos parlamentarios los que hacen aportaciones por tanto el presupuesto se sabe cuando se aprueba creo que la transparencia es muy importante y creo que la transparencia no solo es una herramienta de trabajo básica es que tiene que ser la base esencial sobre la que se establezcan los parámetros del sistema nacional de salud porque una transparencia adecuada permite conocer los datos de prescripción los datos de actuación los datos de morbilidad los datos de mortalidad los datos de actividad de cada uno de los profesionales de cada uno de los servicios de cada uno de los departamentos de cada uno de los hospitales y tener mucha información permite tomar buenas decisiones en España tenemos algunos elementos en las comunidades autónomas que están trabajando en red y que están suministrando al sistema datos pero nos faltan más datos y por tanto creo que esto es una de las grandes apuestas del futuro desde luego nosotros vamos a apostar claramente por una organización de carácter nacional que más allá de la vinculación de las redes autonómicas pues pueda ir más allá y pueda configurar una dinámica de datos que permita a los clínicos pero también a los planificadores también a los organizadores a los financiadores tener muchos más datos y también a los pacientes porque antes puse de manifiesto en mi primera intervención nosotros apostamos por la libre elección de los pacientes de médico de hospital y de todos los elementos que configuran la prestación por lo tanto para poder tener libertad de elección hace falta que el ciudadano también tenga acceso a los datos de cada uno de los centros para poder elegir con libertad y con conocimiento José Martínez Olmos bien vamos a ver nosotros a lo concreto y a lo factible indicadores de salud por comunidades autónomas reforzando y volviendo a poner en pie lo que hizo el gobierno socialista de los indicadores clave de salud que permitan comparar en indicadores de movilidad y de mortalidad aquellos indicadores que puedan hacer posible saber dónde están las diferencias por ejemplo mortalidad por cáncer de mama mortalidad por cáncer de pulmón mortalidad materna etcétera ¿de acuerdo? es decir algunos indicadores escogidos por los profesionales como hicimos por tal de transparencia útil para la toma de decisiones la planificación que le corresponde al Ministerio de Salud no creemos que sea necesario una transparencia total como aquí plantean algunos partidos para la libre elección porque no creemos que sea factible la libre elección de verdad y por lo tanto lo que hoy no hacen los servicios de salud que es saber cuál es el índice de mortalidad de morbilidad de actividad etcétera de cada servicio el pedir hacerse lo supone un coste económico innecesario para un modelo que no va a funcionar no va a funcionar la libre elección en cualquier lugar del territorio por lo tanto nosotros no lo planteamos y sí que hay que dar un elemento más de transparencia a la toma de decisiones en la política farmacéutica eso significa que las actas de toma de decisiones de nuevos medicamentos con sus precios tienen que estar a disposición de la ciudadanía todo lo que es competencia del ministerio estará en el portal de transparencia eso no necesita económicamente ningún esfuerzo presupuestario para que sea posible muchas gracias gracias Francisco Igea bueno como siempre vamos a hacer muchas cosas que no hemos hecho en ocho años vamos a ver primero que les pido es lean los programas porque aquí decimos unas cosas y luego los programas no están escritas nosotros proponemos crear un portal de transparencia sí con estos datos que hemos dicho tanto de morbi-mortalidad como de calidad científico-técnica como de calidad percibida como de gasto capítulo por capítulo servicio por servicio pensamos que es posible pensamos que es viable pensamos que no ayuda solamente a la libertad de elección sino que es una herramienta básica de gestión no podemos gestionar si no conocemos cómo estamos haciendo las cosas no podemos gestionar si no tenemos herramientas de medida proponemos también claramente si no te importa por favor proponemos también claramente abogar por la eliminación de los conflictos de competencias creemos que los profesionales no deben de acudir a congresos financiados por la industria farmacéutica creemos que los primeros autores que toda esa financiación se debe de hacer con financiación pública tenemos que mantener la formación independiente de la industria farmacéutica tenemos medidas concretas también en el programa de transparencia en este aspecto de tal manera que todos los profesionales se vean obligados a comunicar a sus centros todos los gastos que hayan sido sufragados por las compañías farmacéuticas tanto de asistencia a congresos manutención o cualquier otro tipo de contrato que tengan con ellos y todo está en el programa muy bien Ana Castaño podemos bueno sí efectivamente vamos yo lo que os sugiero también como periodistas es que después de las elecciones porque hay vida después del 20D hagáis un seguimiento de todo lo que estamos diciendo aquí y de las promesas para ver hasta qué punto efectivamente se llevan a cabo o no porque parece así como que hay buen entendimiento buena armonía y luego habrá que ver en el día a día en qué se puede concretar todo eso en relación al tanto por ciento haces una pregunta que me parece que es absolutamente compleja y una especie de loop ¿no? de poder en ese sentido concretar pero a mí sí que me parece que en lo que hace la sanidad sí que hay una opción también de por dónde sacar dinero y es que se pueden disminuir lo que son los órganos de gestión lo que hace la gestión que en muchas ocasiones están demasiado engrosados se pueden si se profesionaliza lo que es la gestión seguramente no hace falta tampoco que haya tantos cargos intermedios también me parece que se pueden abrir y evitar las puertas giratorias porque también hay una corrupción sanitaria y hay puertas giratorias en sanidad y eso también en relación a lo que hace la transparencia todos de acuerdo en el portal de transparencia pero también hay que tener esa transparencia y rendición de cuentas en lo que hace a todo lo que es la gestión y luego me parece que también hay que cambiar un poquito el concepto de que mejor salud no significa ni más medicación ni más tecnología porque a veces el uso de la medicación y la tecnología pueden ser diatrogénicos cuando apostamos por una plataforma digital de documentación clínica también es para que podamos que no sería a lo mejor tan cara aquí si se hace un solo proveedor para los TIC para facilitar la informatización a lo mejor no sería tan complicado en Madrid digo que hay cinco sistemas informáticos que muchos de ellos no se pueden comunicar entre sí o sea que se ha gastado un dinero en una inversión absurda con lo cual ahí me parece que en relación a lo que hace la informática en relación a las tecnologías efectivamente habría que revisar de qué estamos hablando y qué tecnologías serían las más beneficiosas para la salud en tanto no sean diatrogénicas y que se pudieran valorar en función de las necesidades de salud y las necesidades sanitarias de una población insisto de nuevo en la valoración de lo local que es absolutamente fundamental para hacer una buena planificación sanitaria la libre elección no me vais a dejar luego al final lo voy a decir venga muchísimas gracias José Andrés ya más por favor muchas gracias desde el punto de vista presupuestario lo que viene en el programa es que elevaremos en un 1% del PIB la inversión que se está realizando ahora mismo en salud es algo que necesitamos ahora el sistema sanitario tal y como lo conocemos ha deteriorado por culpa de los recortes y ahora es necesario una inversión adicional y una aportación adicional por parte de los presupuestos pero consideramos también que esa inversión debe destinarse a establecer una serie de mecanismos transversales que actúan sobre todos aquellos determinantes del gasto en salud y que al final lo que van a determinar es que mediante una mayor inversión y presencia pública en el ámbito de la salud exista un menor gasto sanitario consecuencia de que la salud de la población ha mejorado y de que la atención a la sanidad la atención sanitaria es más eficiente el ejemplo es claro los sistemas sanitarios más privatizados tienen un mayor porcentaje de PIB privado y público destinado a la sanidad y al final tienen peores resultados en salud ¿qué medidas transversales proponemos? primero planificación y evaluación de prácticamente de lo que se está haciendo para lo cual necesitamos un sistema de información sanitario planificación en función de las necesidades actuaciones necesitamos una evaluación de las tecnologías sanitarias y de las innovaciones y en esa evaluación no solamente tienen que estar aquellos productos que están sometidos a patentes también las intervenciones comunitarias deben ser sometidas a una evaluación comparativa porque a lo mejor resulta que es más rentable hacer una actuación comunitaria o invertir en psicología que introducir el último psicofármaco de la industria que tiene una patente extraordinariamente cara lo que pasa es que lo que tiene patente presiona para ser introducido en el mercado y lo que no tiene no la tiene historia clínica electrónica basada en software libre no privatización porque garantiza un aumento del gasto una formación que no dependa de la industria farmacéutica que sea con criterios públicos y en base a las necesidades de la salud y una profesionalización de la gestión pero basada en criterios públicos con universidades que estén encaminadas y que tengan en su currículum la presencia de la formación de gestores que defiendan los valores de lo público no nos valen la profesionalización de la gestión si al final acaba en manos de los que vienen con criterios formados con criterios economicistas desde los marches privados Gracias José Andrés turno de pregunta Coral La Rosa Telecinco Grupo Mediaset Hola buenos días muchas gracias por la invitación y por el encuentro que también es muy interesante bien yo estaba haciendo una reflexión dado que me toca de las últimas preguntas en los últimos años hemos visto como la ciudadanía se ha manifestado ha salido a la calle ha llorado pataleado se ha desgañitado eso quiere decir que quiere un sistema público sanitario de calidad al mismo tiempo han aumentado las polizas de seguros privados o sea algo está pasando y a mí me gustaría que las personas que aspiran a gobernar este país y por tanto a poner puntos sobre ellos en la sanidad nos cuenten si este sistema público nuestro sanitario es factible si hay café para todos porque me parece muy bien todas las medidas que acordemos pero que este sistema sirve está obsoleto está caduco hay que agitar el árbol para que caigan los frutos pasados o que haya que mejorar o sea de verdad es que estamos muy cansados de escuchar propuestas pero al final a lo mejor nadie es tan valiente de decir es que no hay café para todos o que es lo que hay que hacer para que podamos tomar café todos al menos me gustaría que nos contestaran muchas gracias gracias José Ignacio Chaniz inicia el turno de respuesta muchas gracias el sistema sanitario es factible es viable y es sostenible si se hacen las políticas adecuadas que permitan su sostenibilidad desgraciadamente en el año 2011 esto no era así un sistema sanitario que tenía 16.000 millones de euros de deuda más de casi un millón de facturas en los cajones y una situación de impago masivo a las farmacias a la industria farmacéutica a los productores de dispositivos sanitarios a los que fabrican escáneres y elementos diagnósticos y terapéuticos era la realidad de todos los días yo lo he vivido personalmente y he tenido que hacer frente a una brutalidad de facturas escondidas en los cajones por lo tanto eso es lo que llevó a esa situación de insostenibilidad fíjese que durante cuatro años yo he tenido que pagar todos los días 3 millones de euros de intereses no he podido pagar nada del principal de la deuda que herede pero si todos los días 3 millones de euros domingos y fiestas de guardar incluidas eso significa el coste de oportunidad de tener que dedicar ese dinero por las facturas del pasado por las deudas del pasado a eso lo quita del ámbito sanitario y social por tanto es muy importante no gastar más de lo que se tiene para que no genere deudas que haya que pagar porque siempre una deuda hay que pagarla hay que devolverla y hay que pagar los intereses por lo tanto es muy importante hacer políticas económicas que permitan hacer eso ¿qué ha ocurrido en los últimos años? caída del empleo el empleo es lo que sostiene los servicios públicos si 3 millones y medio de personas dejaron de contribuir con sus cotizaciones a la sociedad social a los impuestos directos, indirectos IRPF, IVA etcétera y empezaron a recibir una prestación o un subsidio por desempleo es decir en lugar de dar recibir pues es evidente que eso complica la situación económica del país por eso este millón y pico de personas que se han incorporado al mercado de trabajo en el año y medio último y los 2 millones que se van a incorporar en los próximos años y seguimos haciendo buenas políticas económicas solo que en el año 2020 20 millones de personas de población activa trabajando es lo que permite tener los recursos económicos necesarios y suficientes para hacer las políticas por lo tanto el sistema sanitario español es sostenible si hacemos buenas políticas si tenemos muchos empleados mucha gente trabajando que sustente este sistema tan complejo y tan caro y tan satisfactorio para los ciudadanos que tenemos son los mejores sistemas del mundo en términos comparativos y resuelve muy bien los problemas de salud José Martínez Olmos yo creo que esa percepción que usted comenta tiene que ver con el hecho de que por primera vez en la historia de la democracia una ministra de sanidad le dijo a la ciudadanía que el sistema no era sostenible sino hacia recortes otra cosa es gestionar por lo tanto eso se ha trasladado los recortes justificados entre comillas por la crisis es lo que ha dado lugar a una sensación de si esto es sostenible o no es sostenible una sanidad pública universal y gratuita como la que hemos conocido en la historia de la democracia desde el año 75 hacia acá es sostenible porque nos cuesta en el entorno del 6% de nuestro puesto interior bruto y porque todas las innovaciones tecnológicas que se van produciendo tienen un coste unitario cada vez mejor en la medida que se van extendiendo en un mercado global como el que vivimos en el mundo actual por lo tanto para que eso no sea así en el futuro tendría que haber alguna catástrofe eso probablemente sea así en el futuro ¿qué es lo que necesitamos? monitorizar las decisiones cambiar la manera de tomar decisiones ¿qué es lo que plantea el Partido Socialista? el Partido Socialista plantea que la financiación de innovaciones tiene que hacerse de manera selectiva aquellas que aporten valor aquellas que aporten mejorías para la ciudadanía y tiene que ampliarse el radio de acción de la toma de decisiones en clave de la Unión Europea porque el mercado europeo es más potente como mercado que el mercado español pero además para monitorizar si tenemos que poner alguna medida de gestión alguna medida de eficiencia que pueda aportarnos en algún momento mayores ahorros de los que ahora pudieran hacerse por eso volvemos al planteamiento de que en las cortes generales el gobierno tiene que plantear qué medidas para hacer sostenible un sistema y yo termino diciendo si los últimos 50 años en el mundo desarrollado la sanidad ha sido universal en líneas generales con calidad en líneas generales en Europa y en concreto en España en los últimos 37 años con un coste menor del 6% es porque algo hemos hecho bien como sistema y el sistema por lo tanto aunque necesite algunas mejores del tipo que le estoy comentando es sostenible apostamos por una sanidad que nos va a costar en el entorno del 7% de nuestro producto interior bruto lo podemos hacer pero es más comprometemos si es posible un acuerdo y si no que gobernando se nos vigile las medidas que estamos adoptando de la misma manera que el gobierno de turno plantea medidas para hacer sostenible el sistema de pensiones y aunque no siempre se tomen de acuerdo hay una voluntad de hacer posible ese sistema de pensiones y por lo tanto está monitorizado el gobierno de turno para hacer posible ese objetivo que es un objetivo de la sociedad gracias Francisco como se dice en estos casos me alegro que me haga esa pregunta porque probablemente soy al que más le han notizado por decir que no todo es posible entonces nosotros decimos que es posible tener un sistema universal público de calidad para este país si es posible es posible todo es posible es posible eliminar todos los copagos farmacéuticos financiar toda la cartera de prestaciones a todos los inmigrantes en situaciones estén en la que estén es posible hacer todo esto y subir el sueldo a la vez a los profesionales es posible hacer todo esto y evaluar la calidad es todo posible si cogemos todo lo que ponemos en todos los programas de todos todo es posible es posible financiar el cambio de sexo abriendo la cartera a todo el mundo es posible pues nosotros algunas cosas decimos que no son posibles nosotros sí que creemos en un sistema público universal de calidad con un catálogo de prestaciones suficiente bien financiado con controles de calidad pero nosotros no decimos ni en campaña nos cueste lo que nos cueste que vamos a hacer cosas que no son posibles nos va a costar pero lo vamos a decir gracias Ana Castaño Podemos Sí, pero con esto que dices lo que no es posible entrarías en una contradicción de plantear atención universal para todos más allá de su condición administrativa pero bueno lo podemos discutir luego en relación a lo que planteas yo señalaría que haría una retórica con la pregunta café para todos es posible todo el mundo quiere café o no vamos a ver aquí hay una cuestión que nosotros también no es que estemos en contra de lo que es la sanidad privada porque también está la posibilidad de una persona elija porque a veces sucede que prefiere ir a un circuito privado y nos parece muy bien lo que sí queremos es que en la sanidad pública haya la opción a que todo el mundo tenga acceso y que pueda beneficiarse de las prestaciones que van a ser beneficiosas también para su salud me parece que aquí hay una tarea que tenemos por delante y esto nos implica a todos nos implica a los partidos políticos y a los ciudadanos a la sociedad civil en lo que hace una educación para la salud somos el segundo país consumidor en fármacos es una auténtica barbaridad con lo cual es de alguna manera deber de todos que hagamos esa educación para la salud y no a la medicalización que se lleva bastante consumo lo mismo que también habría de nuevo que poner las paredes de cristal en relación al gasto farmacéutico hospitalario que no sabemos tampoco muy bien que es lo que está sucediendo ahí o sea que sí que es posible que de alguna manera se haga una buena planificación sanitaria que me parece que es en lo que en las últimas legislaturas no se ha llevado a cabo con rigor entonces si se hace una planificación sanitaria rigorosa habrá café para todos por supuesto José Andrés Llamas muchas gracias la pregunta es es la pregunta que está en el aire siempre cuando se habla de cuestiones que tienen que ver con la educación pública la sanidad pública con la dependencia con los servicios públicos en definitiva con la redistribución de la riqueza se dice es insostenible y eso se dice desde determinados sectores desde determinados sectores ideológicos que están en contra de estos servicios porque al final obtendrían negocios si estos servicios dejaran de existir esto es lo que ocurre ¿cómo puede ser que se plantee que los sistemas sanitarios públicos no son sostenibles ahora con el mayor desarrollo tecnológico que tenemos ahora con el incremento de la productividad que se ha producido en los últimos 50 años y si fueran posibles en la Europa después de la segunda guerra mundial la Europa que salía de la peor guerra que se ha conocido por una cuestión ideológica y porque al final lo que se está estableciendo es una correlación de fuerzas hay que decirlo hay que decirlo claro existen grupos de poder que están bien organizados que lo que obtienen son rentas de la especulación financiera y que doblegan a los estados cuando se salen de unos márgenes que los cuales les benefician y obligan a establecer recortes en prestaciones y obligan también a establecer recortes en el empleo aquí se está diciendo que se va a financiar la sanidad con el empleo primero que están que están diciendo que van a hacer exentos del IRPF a no sé cuántas personas ahora prometen prometen maravillas y segundo que es que el empleo cada vez estamos hablando de salarios más bajos de salarios más bajos por las reformas laborales que se han realizado una economía de bajos salarios no es productiva no es competitiva lo que está ocurriendo también es que estamos devaluando los salarios para volver a explotar el ladrillo la balanza comercial ahora mismo tenemos menos exportaciones que antes incluso de la crisis se desincentiva el I más D más I y tampoco ayuda propuestas como las que han realizado Ciudadanos y Podemos de financiar los salarios a los empresarios de pagar los salarios a los empresarios con dinero público eso no ayuda lo que hay que conseguir es aumentar los salarios y aumentar la capacidad productiva de la economía mediante una economía basada en salarios medios altos que vayan elevándose gracias gracias bueno es el turno ahora de pregunta de Javier Bañuelos Cadenaser vas a tener la oportunidad de que te respondan los intervinientes con un buen titular y algún comentario más en un minuto esperemos que sea así casi nada bueno buenos días y gracias por también por la invitación busco una respuesta muy concreta ser posible si es un sí o no porque es un tema que no ha salido que me parece importante que es el tema de la cooperación en salud en el año 2011 España desapareció del fondo mundial contra el sida la tuberculosis y la malaria éramos de hecho el cuarto país donante del mundo que más aportaba ese fondo mundial hemos desaparecido mi pregunta es saber si España volverá a estar en ese fondo mundial en la próxima legislatura gracias José Chaniz pues tiene todas las oportunidades de hacerlo porque la situación económica en España es bien distinta del año 2011 en el año 2011 España no tenía para poder abordar las necesidades internas del país pues con muchas más dificultades las externas evidentemente los países pobres no pueden contribuir de la misma manera a la cooperación internacional que los países ricos España dejó de ser un país contribuyente neto y rico para convertirse en un país que estuvo a punto de la intervención que estuvo a punto de pasarlo francamente mal y donde teníamos pues casi 90.000 millones de euros de deuda solo en materia sanitaria y por lo tanto si hemos podido reconstruir sistemas sanitarios es porque hemos hecho un enorme esfuerzo de pago de esas deudas y de reformas en el sistema sanitario para poder abordar el futuro evidentemente en la medida en que España se ha reconstituido está creciendo al 3,2% ha creado un millón y medio de puestos de trabajo y nuestra riqueza está creciendo evidentemente España tiene la obligación moral como nación que vuelve a estar entre las relaciones sanas del mundo desde el punto de vista financiero de volver a ayudar en el ámbito de la cooperación se ha hecho lo que se ha podido estos años evidentemente no se ha eliminado pero si se ha disminuido como se ha disminuido el presupuesto en todos los subsectores del Estado es decir el presupuesto en su conjunto se sufre una constricción fruto de la capacidad de la incapacidad de tener ingresos para poder pagar las prestaciones José Martínez Salmos Bueno nos pide un sí o no la respuesta es sí yo creo que hay que hacer poco discurso más somos un partido que cuando estuvo en el gobierno apostó por ello y por lo tanto la respuesta es sí y nuestro programa va a compromiso en ese sentido Francisco Igega ¿es posible participar en el fondo de cooperación? sí es posible es deseable es deseable ¿por qué? porque es una cuestión de justicia de justicia distributiva este país tiene una posición en el mundo y tiene que ser responsable con su posición en el mundo en eso también en eso también y luego sí que me gustaría aprovechar este último segundo para aclarar una cosa que en 140 caracteres no se puede decir nosotros no vamos a dejar morir a nadie a las puertas de un hospital sea quien sea nosotros no somos una gente que está dispuesta a no atender a los inmigrantes aunque quepan 140 tweets vamos a presentar toda la asistencia a enfermedades graves infecciosas maternas infantiles en el nivel en el nivel de la comunidad económica europea en el nivel alto de la comunidad económica europea de los países de la comunidad económica europea lo digo porque en 140 caracteres hay veces hay cosas que no cargan gracias Ana Castaño bueno está clarísimo que sin ninguna sin ninguna duda si hace fondo mundial para la cooperación que nos parece absolutamente indiscutible igual que se plantean también en otras cuestiones como hace acabamos de tener la cumbre del clima del cambio climático y efectivamente hay que apostar también en todas esas cuestiones que afectan a lo global entonces en ese sentido hay que retomar la cooperación y además es más creo que una de las pocas competencias que quedan al ministerio de sanidad que al estar todo transferido tiene que haber que hay unos fondos también que tienen y que tocan toda la cuestión que hace a lo que se puede hacer más allá de las fronteras con lo cual ahí efectivamente absolutamente de acuerdo entonces también aprovecho este segundo rápido para plantear al compañero de Ciudadanos que me parece que no es de recibo que la medida para que la salud no sea un derecho en relación a todas las personas que pueden tener atención sea algo que se pacte en Europa estamos hablando de un derecho no de que alguien en una situación extrema se la vaya a dejar morir o no que menos espero que no se la deje morir por supuesto entonces planteamos el hacerlo a nivel europeo me parece que es tirar varones fuera y no ser responsables en ese sentido y luego muy rápidamente quería comentar en relación a la libre elección que es una estafa y en Madrid desde luego yo lo vivo y lo padezco eso se carga al modelo socio comunitario absolutamente porque se puede elegir a un profesional pero no se va detrás ni servicios sociales ni educación ni los servicios de barrio con lo cual es el modelo de Alcira donde el dinero va detrás del paciente la libre elección y lo que hace es maquillar las cifras por eso decía antes que es una perversión del sistema y entonces se disminuyen las listas de espera en función de es muy difícil hay muy pocos pacientes que elijan verdaderamente porque efectivamente somos muchos y no se conoce entonces cuando se da la opción de la libre elección es porque en tu propio barrio la lista de espera está disparada y así luego salen las listas de espera maquilladas gracias José Andrés Llamas bien respondiendo brevemente a lo que has planteado de cooperación en salud desde luego nosotros denunciamos en su momento los recortes que se estaban produciendo en cooperación y desarrollo y por lo visto y por tanto apostamos por una una política de cooperación que tenga en cuenta las necesidades de salud también en otros países que no tienen el nivel de desarrollo que tenemos actualmente dicho esto hay que abrir una reflexión sobre lo que han significado los programas verticales de ayuda a enfermedades concretas creemos desde Izquierda Unida Unidad Popular que lo que hay que hacer es financiar y construir sistemas sanitarios homologables a los que tenemos aquí en los países del tercer mundo porque la financiación concreta tiene algunos riesgos primero tiene una parte de financiación privada de donaciones privadas estos magnates que son muy magnánimos lo que hacen es donar lo cual les sirve para de alguna manera tener algún beneficio fiscal pero no todas estas donaciones que se realizan a determinados programas son completamente altruistas lo que determinan es que hay un modelo de lucha contra estas enfermedades basado en las patentes en el caso de la malaria existen muchos estudios que determinan que a lo mejor no se trata de buscar el último fármaco con el cual también ha habido especulaciones financieras sino que lo que se trata es de hacer intervenciones sobre el medio que no están sometidas a patentes pero que además de evitar en origen el vector que produce la malaria pues al final lo que produciría es una inversión productiva fomentaría el empleo local en estas comunidades lo que pasa es que son acciones son obras que no están sometidas a patentes y por tanto no interesa así que esa reflexión creo que tiene que hacerse muchas gracias gracias es el turno de pregunta de David García terminamos con el panel de profesionales de periodismo sanitario que nos acompañan cuando quieras por favor bueno gracias por la invitación lo primero y bueno no sé si me oye la desventaja de preguntar el último es que muchas de las cuestiones pues ya han salido pero bueno muchos de vosotros habéis hablado de financiación a través de impuestos creo que ha sido José Martín de Formos alguno más pero hay algunos que no han dicho si la financiación del sistema de salud tiene que ser exclusivamente con la financiación a través de impuestos por lo menos el Partido Popular no ha dicho que ya que me saliera esa cuestión y si va a ser así creo que en el portal de transparencia de la declaración de la renta del año pasado 14 euros de cada 100 se destinaron a la sanidad que ya que me dijerais si se va a aumentar esa notación por un lado y si con esa financiación a través de impuestos va a suponer que los consumidores tengamos que pagar un poquito más de impuestos que no tienen por qué ser malos si realmente sabemos que van a los servicios sociales como la sanidad Bueno José Ignacio Chaniz Bueno a ver este asunto está resuelto desde hace exactamente 20 años cuando se puso en marcha el Pacto de Toledo lo que se determinó por parte de todas las fuerzas políticas basado en un informe un libro blanco y con el concurso de toda la sociedad que participó en la subcomisión de debate y de formulación del Pacto de Toledo se diferenció que la financiación de la seguridad social de las pensiones fuese por la vía de cotizaciones y que la sanidad pasase a ser financiada a través de los impuestos generales de los españoles por lo tanto en este momento lo que tenemos es un sistema en el que las comunidades normas responsables de la gestión del servicio de la intensidad sanitaria reciben una cesta de impuestos por parte del Estado en el que participan el 50% del IRPF el 50% del IVA impuestos especiales sobre alcohol sobre el tabaco sobre los hidrocarburos y que indiferenciadamente le llega a las comunidades autónomas para prestar sus servicios todos los servicios que tienen asignados en las competencias de la constitución española y por tanto son indiferenciados es decir crece o decrece en función del crecimiento de la riqueza por lo tanto la sanidad como el resto de los subsectores como la educación o como los servicios sociales o las otras competencias que tienen las comunidades autónomas se financian de esta vía igual que los ayuntamientos tienen otra fórmula para la subfinanciación o el Estado tiene otra por lo tanto de lo que hablábamos antes es de si creíamos que debía ser finalista o no mi opinión mi experiencia 8 años gestionando presupuestos es que yo siempre me he beneficiado en ver presupuestos de tener más al final de año por digamos por los elementos que antes conté de que algunas partidas de otras áreas se incorporaran a la sanidad y desde luego lo que hay que hacer es repito como he dicho desde el principio crear riqueza crear empleo porque esos son más recursos para el Estado que puede distribuir las comunidades autónomas las comunidades autónomas tendrán más dinero para tener un mejor sistema de financiación y más cápita y más recursos y más todo si reciben más dinero y reciben más dinero si hay más gente trabajando si no hay más gente trabajando no reciben más dinero reciben menos como ha pasado en el pasado es decir esos 3,5 millones de nuevos parados el tiempo creo zapatero por los que complicaron la vida económica a nuestro país en este tiempo gracias José Martínez Olmos bueno es la reforma fiscal que plantea el Partido Socialista donde básicamente se pretende que las grandes empresas tributen más y también quienes más ganan tributen más que ahora en relación al sistema fiscal que tenemos junto a la al planteamiento de lucha frente al fraude fiscal lo que nos va a dar un ingreso adicional al actual, de en torno a 60.000 millones de euros, del cual una parte vamos a dedicar a la sanidad. Por lo tanto, no es que la gente vaya a pagar más impuestos para la sanidad, sino que vamos a hacer una reforma fiscal para que el sistema fiscal sea más justo. A partir de ahí, el compromiso es la financiación de la sanidad para hacerla sostenible. Yo creo que de una manera prudente nosotros planteamos para dos legislaturas llegar al 7% y en una legislatura, en concreto en esta, incrementar un punto más, porque haciéndolo así, si nosotros tenemos una financiación suficiente, las tensiones actuales para poner freno a la innovación, para poner freno a la contratación de gente, etcétera, etcétera, pues desaparecerán. Gracias. Francisco Rijeya. Sí, nosotros ya hemos contestado esto al principio. Nosotros queremos que se haya de financiar todo vía impuestos, sí. Queremos que hay margen para mejorar los ingresos vía impuestos, sí. Sabemos que los impuestos de sociedades cotizan 30%, en realidad las empresas de mayor tamaño están cotizando a 15, 16, también por debajo. Tenemos una propuesta de reforma fiscal para eliminar deducciones, bajar el impuesto de sociedades y eliminar deducciones, que es donde está la mayor bolsa de fraude. Tenemos otras propuestas concretas para luchar contra el fraude y sacar a la flota economía sumergida. Y creemos que se puede financiar todo por vía impuestos, sí, sin ninguna duda. Ana Castaño. Sí, efectivamente, con lo que planteas ya se pagan impuestos. Entonces, yo lo he planteado al principio, cuando vamos a hacer la retirada de los copagos, porque en realidad es un repago. A través del IVA ya estamos planteando los impuestos que irían para sanidad. A mí, lo que tú has planteado me parece interesante para abrir un debate, si realmente habría que subir las cotizaciones o no, en función de que tengas una calidad, o sea, lo que tú destinas, sepa con seguridad que va a ir a un beneficio para los servicios sociales en general, para los derechos sociales. O sea, que aquí lo que yo sí que planteo es que somos un partido que es instrumento de la ciudadanía. Debatimos mucho, tenemos mucha participación ciudadana para que en un momento dado, en función de cómo vayan las cuestiones y cómo vaya el desarrollo económico, se puedan hacer este tipo de planteamientos. Incluso también en otros países europeos se plantean, de alguna manera, subir impuestos a aquellos productos que pueden tener una incidencia negativa en la salud, como puede ser tabaco, bebidas alcohólicas y productos que puedan ser dañinos. Entonces, esa es otra vía también que puede facilitar la financiación. Gracias. José Andrés Llamas. Ay, quería daros la enhorabuena que sois Trend Topic. Gracias. El debate sanitario. Son los ponentes los que hacen que el debate suscite interés. Gracias. José Andrés Llamas. Muchas gracias. Me sumo a la felicitación. Y, bueno, decir que sí, que nosotros, en Izquierda Unida, Unidad Popular, estamos a favor de que la sanidad se financie exclusivamente con impuestos. Y, además de garantizar que la financiación sea con impuestos, garantizar que la sanidad sea un derecho. Se acabó el hablar de cotización y se acabó el hablar de aseguramiento. Esos son pasos atrás que se han dado con el Real Decreto 16-2012 y que nosotros queremos dejar definitivamente atrás. Impuestos exclusivamente e impuestos justos. Hace falta reformas fiscales para que paguen más quien menos tiene. No solamente tiene que caer en la carga fiscal, como ha hecho con las últimas reformas el Partido Popular, sobre los lomos de los trabajadores. Están hablando de que la financiación de los impuestos se consigue, la recaudación de los impuestos se consigue creando empleo. Un empleo que tiene cada vez salarios más bajos. Mientras tanto, existen mayores beneficios empresariales que están en manos de unos pocos y que organizan auténtica ingeniería fiscal para evitar pagar impuestos. Hay que combatir eso y hay que prohibir, entre otras cosas, las SICAPs. Hay que conseguir un impuesto de sociedades justos para que al menos se tribute en la misma medida que tributan los trabajadores y trabajadoras. Y hay que combatir también el fraude fiscal. Y denunciamos algunas medidas, como financiar con impuestos los salarios de explotación y de miseria que pagan algunos empresarios. Y denunciamos también subidas del IVA a productos básicos, como ha propuesto Ciudadanos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Tengo que dar gracias especialmente a los ponentes porque han sido muy flexibles también con el tiempo que teníamos previsto para este debate. Y aprovechando que soy el moderador en este caso, voy a hacerles una última pregunta para lo que les ruego 30 segundos a cada uno de ustedes, medidos escrupulosamente con el cronómetro. La pregunta es, ¿se ha aprobado un Real Decreto de Prescripción Enfermera que no se ha publicado en el BOE? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué van a hacer ustedes con el Real Decreto de Prescripción Enfermera que afecta a la profesión más numerosa de este país y también a la calidad de la asistencia sanitaria? ¿Y cuál va a ser el papel que debe jugar la enfermería en el Sistema Nacional de Salud, en su opinión? José Ignacio Chaniz. El papel cada vez más relevante porque ya he contado que estamos transitando un camino donde la cronicidad, la pluripatología, la polimedicación, las nuevas formas de enfermar van a condicionar un nuevo escenario para que el sistema se tiene que adaptar. Y para eso necesita una enfermería capaz, moderna, cercana, que haga todo ese papel de cuidados en nuestro sistema. Los ciudadanos a lo largo de ya muchos siglos hemos dejado todas las sociedades en ámbitos de la calidad de la prescripción a los facultativos. Es verdad que la enfermería a lo largo de los últimos años con las diplomaturas ha ganado capacidad operativa y capacidad de conocimiento y por eso tenemos una ley que permite avances en la prescripción enfermera. Una cosa es la indicación que el medicamento hay que tomar y otra cosa es la prescripción. Por lo tanto lo que necesita un paciente es tener una indicación, la indicación tiene que ser médica como corresponde al criterio de calidad del consenso imocrático y profesional y las enfermeras tienen un ámbito de actuación enormemente importante en la prescripción respecto de esa indicación. Por lo tanto en eso se ha avanzado, probablemente no es suficientemente satisfactorio en este momento pero lo que es evidente es que ahí hace falta un consenso profesional que en este momento no existe, por lo tanto son los profesionales médicos y enfermeras los que tienen que llegar a un consenso de cómo establecer los protocolos de actuación en ese ámbito de la indicación y de la prescripción. A veces se le pide a la administración pública que resolva un conflicto profesional que no está bien armado desde el punto de vista profesional y nosotros estamos seguros de que en el futuro estas dos profesiones se van a poner de acuerdo para que este tema sea un tema positivo para la sociedad española, aceptable desde el punto de vista de la calidad y de conforme para todos los pacientes. José Martínez Olmos. Bueno, pues es lamentable que el Gobierno haya aprobado un real decreto que no ha publicado todavía. Es que eso lo dice todo. ¿Qué va a hacer? ¿Aprobarlo en el BOE antes del 20 de diciembre? ¿Lo va a aprobar después aunque pierda las elecciones? ¿Lo va a aprobar si gana las elecciones? Es decir, todas esas hipótesis son lamentables, de verdad, ¿eh? Porque claramente el que no haya sido capaz de publicar ese real decreto es porque es consciente de que se ha equivocado y de que la profesión le va a reaccionar y, por lo tanto, no quiere el desgaste electoral. Me parece lamentable gobernar de esa manera, sinceramente, ¿eh? Lo haga quien lo haga. ¿Qué planteamiento tenemos nosotros? Si nosotros gobernamos y ese decreto se publica, lo vamos a derogar y vamos a hacer un planteamiento consensuado con la profesión y con las otras profesiones, ligado a la declaración unánime que hicieron las Cortes Generales todos los grupos parlamentarios para que sea posible la prescripción enfermera, porque entendemos que tiene capacidad para eso. Para la enfermería, lógicamente, un impulso a un nuevo rol que tiene que pasar de curar a cuidar, en términos, digamos, del Logan, más enfermeras. Nosotros metemos en el programa que parte de los recursos económicos tiene que ir para más enfermería, especialmente para atención primaria, y ampliar sus capacidades, porque buena parte del reto en el ámbito, digamos, de la cronicidad y de la coordinación sociosanitaria no es exclusivo de esta profesión, pero buena parte está en su mejor capacidad de resolver los problemas, el que podamos ganar ese reto. Gracias, Francisco. Igea. Yo voy a contestar en 30 segundos, de verdad, no 30 segundos hecha ahí, si estamos de acuerdo en llegar a un acuerdo nacional sobre prescripción de enfermería. Queremos que la enfermería tiene que aumentar sus competencias, tiene que aumentar su rol, eso es una realidad que va con el signo de los tiempos y hay que llegar, efectivamente, a un acuerdo consensuado con todas las profesiones, pero sí estamos de acuerdo. Ana Castaño. Sí, nosotros, desde luego, absolutamente de acuerdo con la prescripción de enfermería y, desde luego, el Real Decreto, tal y como lo habían acordado, que el PP, por cierto, se saltó a la torera al acuerdo que había cuando se ha publicado, en donde, de alguna manera, mermaba lo que podría ser el sentido amplio de lo que es la prescripción de enfermería. Entonces, en ese sentido, efectivamente, absolutamente en contra de que vea la luz ese Real Decreto, incluso, es más, habría que volver a plantear de qué manera se le da cobertura legal y se le da un marco jurídico a lo que podría ser la prescripción de enfermería, que, además, es que, seamos realistas, lo están haciendo todos los días, hacen prescripción desde hace muchos años y, sobre todo, en lo que hace la atención comunitaria en primaria, en todos los lugares. O sea, si realmente se decretó, llega a ver la luz y se hace una… se toma en serio el que no puedo prescribir mientras no me lo indique el médico, la paralización del sistema podría ser tremenda. O sea, que totalmente de acuerdo. Es más, pensamos que tiene que haber más enfermería y abogamos también por la especialización y que luego las plazas salgan en función a la especialización. Porque me parece que hay un desarrollo muy, muy importante y, desde luego, es parte de nuestro sistema de cuidado. O sea, que sí, por supuesto. Gracias, José Andrés. Ya más. Muchas gracias. Bien, yo creo que al Partido Popular, por una vez, le voy a reconocer un mérito. Y es que tiene mérito, tiene mérito que es que se ha peleado con todo el mundo. Tiene a todos en contra con un real decreto. Tiene en contra los médicos, tiene en contra los pacientes, tiene en contra las enfermeras. El real decreto de prescripción de enfermeras es un sinsentido. No me extraña que no se atrevan a publicarlo porque es que la aplicación del mismo, no voy a extender mucho, invalida cosas que se están haciendo. Por lo menos la regulación de la prescripción de enfermeras lo que debe tener en cuenta es aquello que se está produciendo en el día a día con absoluta normalidad y que asegura la calidad asistencial. Y ese es el papel fundamental de la enfermería. Es uno de los indicadores de calidad asistencial, el ratio enfermería-paciente, el ratio personal de enfermería-paciente. Nosotros también apostamos por reforzar su papel, reforzar sus competencias, la prestación de calidad que se está dando. Y lo que hay que abrir es el debate sobre la especialización enfermera. También decir que otro decreto que no me quiero dejar sin comentar es el de las bajas. Aquí se publica una reforma legal sobre las bajas que al final lo que hace es que muchos profesionales y muchos pacientes no sepamos realmente qué hacer. Es que se ha hecho algo un completo sin sentido, sin contar absolutamente con nadie. Esto creo que es lo primero que cambiará, además de la universalidad de la asistencia, si gobierna Izquierda Unida, Unidad Popular, si tenemos un papel determinante. Por favor, un poco de capacidad de escucha, de diálogo y de llegar al entendimiento con la gente que sabe de esto, que está en el día a día en el sistema sanitario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues aquí así ponemos punto final a este debate sanitario desde la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. No me queda más que agradecer de manera muy, muy especialmente, muy especial a todos los participantes. De manera que gracias José Ignacio Echaniz, gracias José Martínez Olmos, gracias Francisco Igea, gracias Ana Castaño, gracias José Andrés Llamas, gracias a los compañeros que han formado parte del panel de expertos, a todos vosotros y gracias a los que habéis estado aquí presentes y a los que nos habéis seguido a través del streaming de televisión. Espero que todos hayamos sabido algo más de cuál va a ser el futuro de la sanidad española a partir del 20 de diciembre. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.